¿Cómo me volví? Rico. ¿Qué tan seguro estás de lo que realmente quieres? Empezamos y terminamos la segunda etapa de nuestra vida planificando muy por encima lo que creemos querer ser. Luego de darnos la cara contra la realidad decidimos aferrarnos al conformismo colectivo, donde sin darnos cuenta nuestra vida acaba en ese mismo momento. Mi vida no es un ejemplo a seguir, pero solamente me veo en la necesidad de contarla. Si puedo ayudarte de alguna manera me consideraré una persona realizada en ese aspecto. Siempre fui muy malo para las fechas, malo para recordar caras, malo para muchas cosas y en síntesis para todo lo que no me importaba. El dato que te voy a dar a continuación no lo tomes a la ligera porque oculta dentro de su avariciosa niñez una de las claves más importantes. De chico cuando solo tenía 13 años, con acceso a internet y una computadora en un lapso de dos años me convertí en uno de los mejores jugadores de Latinoamérica en un juego online. Algunos dirían que fue el resultado de sacrificar una vida social e internarme largos periodos de tiempo frente a una computadora, pero aún con esa teoría. ¿Cuál es la diferencia entre dos personas que hacen las mismas cosas y obtiene resultados distintos? Incluso me daría el lujo de complejizar más la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que consigue algo y otra que realiza el doble y en algunos? ¿Casos hasta más del triple, de esfuerzo y no consigue llegar ni a la mitad del resultado? ¿La suerte? ¿Qué tan cierto es que nosotros fabricamos nuestra propia suerte? Cuando tenía 15 años detrás de mí dejé el rastro de que indiscutiblemente permitía a las personas darse cuenta de que verdaderamente era malo para las matemáticas, no tenía una memoria privilegiada, poseía un claro déficit de atención, horrores de ortografía y en resumidas cuentas una deteriorada disciplina de vida. Había terminado mis estudios en una escuela pública a duras penas, después de haber pasado por una escuela privada en la cual luego de seis años no pude terminar. Cuando finalmente estaba listo para decidir qué quería estudiar, no tuve mejor idea que entrar en una escuela técnica. Como sabemos o podemos imaginar conlleva una dificultad de estudio claramente más alta que lo normal. Con una carga horaria mayor, quiero aclarar que fue decisión propia o tal vez un suicidio a mi cerebro. Quería ser diseñador gráfico, no porque conociera la profesión, no sabía de nadie que trabajara de eso, simplemente era un nombre moderno para una carrera. Me llamaba la atención poder decir que yo era diseñador gráfico. Claramente mi poco entusiasmo ayudado con el tiempo se encargaron de hacer pedazos esta idea. A medida de que la escuela técnica moldeaba a trompadas mi idea de lo que era la disciplina y el trabajo duro, golpe tras golpe me fui dando cuenta de que lo que quería era ser arquitecto, un título sin dudas más prestigioso que el anterior. Además estaba estudiando para ser maestro mayor de obras. Mis profesores eran arquitectos y nos hablaban constantemente de la profesión, con anécdotas, chistes y demás, a tal punto que el 90% de mis compañeros de clase aspiraban al mismo objetivo. Cuando el primer año en mi nueva escuela terminó conseguí llevarme a diciembre de 2011 de las 12, materias que había cursado ese año, pero fue en ese punto donde en realidad me di cuenta de la verdadera diferencia que hay entre una persona que consigue algo y otra que por más que se esfuerce haciendo el doble del trabajo no logra ningún resultado, el querer algo. Puede parecer absurdo y una simple cita a los que profesan la automotivación, pero tiene un significado un poco más complejo que ese. Porque yo quería ser arquitecto y para conseguir esto era indispensable recibirme en la escuela técnica. Logré algo que para la mayoría de las personas no es algo imposible, pero sí es algo que no harían y no solo eso, esta era una meta a largo plazo lo que significaba que tenía que hacer un esfuerzo constante. Los siguientes dos años vinieron acompañados de una motivación enfermiza que me permitieron lograr una de las metas más importantes de mi vida a nivel personal. Esto en sí puede parecer incomprensible, pero sí tenemos en cuenta los pensamientos y prioridades de una buena parte de las personas. Deja de ser un logro tonto y banal, pasando a un plano un poco más importante. Después de todo solo tenía 18 años. Una segunda cosa que quiero aclarar antes de continuar es que me resulta irritante hablar sobre mí. Porque cuando uno da rienda suelta a una descripción de sí mismo con una inclinación a favorecerse, por más humilde que sea, el ego es siempre quien va a hablar, dejando de lado mi victoria personal e incitando a mi ego a continuar. Me convertí en uno de los mejores promedios, por consiguiente abanderado esos últimos años. ¿Un gran cambio, no les parece? Bueno, dejemos de lado lo académico y concentrémonos en algo un poco más divertido. El fútbol nunca me gustó. Si sé que esta frase para muchas personas que lean este libro puede resultar una muy certera apuñalada al corazón, quizás no tan exagerado, pero sí un hecho desconcertante para las personas que me conocieron desde los 18 años en adelante, decir que el fútbol nunca me gustaría era juzgar sin pensar, hasta los 17 sin coordinación alguna, falta absoluta de reflejos normales, un carecimiento importantísimo de talento y habilidad. ¿Resultaba ser un peligro no? Solo para los pies de los jugadores enemigos sino también para los de mi propio equipo. Hablando de esta manera tengo la impresión de que no es un deporte sino una guerra. Un día, aproximadamente entre las 15 y las 15.30 de la tarde, me encontraba sentado en el sillón de mi casa. Era sábado. No tenía las energías suficientes como para levantarme y hacer algo productivo, o tal vez, solamente no quería hacerlo. Después de una rápida y fallida expedición por los canales que solía ver de manera habitual, me decidí a ver los canales que no miraba jamás, una muy apagada. Voz que recordé decir, el cambio es bueno, en cierta medida, me dije en voz baja. Al pasar por los canales de programación antigua decidí no ver un programa que no estuviera a colores. Los de cocina eran llamativos después de todo, no me desagradaba cocinar, pero no había comido nada y hubiera sido una tortura a mi estómago. Finalmente encontré un partido de fútbol, pero tenía algo diferente, algo que no había visto antes en ningún otro. Lo primero que noté fue que el color del pasto era raramente muy verde, como si no fuera real y no solo eso, el juego era fluido, casi sin interrupciones. Hasta que escuché nombrar un apellido familiar para mi oídos, Messi, mi mente convulsionó intentando recordar cuál era el equipo en el que jugaba, pero el locutor cesó los halagos un momento para decir, el Barcelona que cuenta en el banco con Pinto Milito, y fue cuando recordé varias cosas que había escuchado de ese equipo. Enamorado completamente del juego que estaba viendo, decidí empezar a jugar a la pelota. A partir de esa decisión comencé a utilizar cada momento, cada rato libre que tenía lo dedicaba a practicar. Terminé descociendo una buena cantidad de zapatillas y pelotas de fútbol. Decidí jugar más no por querer ser el mejor, mi deseo era poder hacer las cosas que veía partido tras partido. Imagínense un chico que no podía patear una pelota, intentando gambetear como Iniesta, ridículo y patético. Pero no podría haber superado todo si no hubiera quería de verdad ser como ellos. Mi sorpresa llegó tres años después, cuando semanas tras semana fui invitado a jugar un partido a una cancha apagada, junto con... repetitivas preguntas como, ¿por qué no te probas en un club? o ¿en qué equipo yugues? Sin contar con algunos halagos. Pero en realidad era un buen jugador. Supuse que la mejor forma de saber cómo jugaba era analizarlo de una perspectiva más técnica. Sorprendentemente me encontraba con un gran estado físico, llegaba a la pelota mucho más rápido que la mayoría. De alguna manera lograba no dejar de correr en todo el partido, presionando alto. Cuando mi equipo perdía la pelota era el único que salía disparado como una piraña a recuperarla. Era un delantero, pero no tenía ningún problema por jugar en cualquier otra posición. Ya no me nublaba cuando tenía la pelota, no corría hacia adelante con la cabeza baja, con el tiempo había. Aprendido a amagar con la pelota y sin ella, solo con el cuerpo. Visto de esta manera en tres años pase de cero a cien, ¿cómo era posible algo así? La respuesta era que en verdad quería hacer lo que veía semana tras semana, no me. Importaba bañarme hasta tres veces al día, tener fatiga muscular. Todas las semanas o los cientos de dolorosos golpes que recibía por ir a disputar cada pelota, porque con el tiempo se volvió mi realidad, todos los días subconscientemente sabía lo que quería. Cuando me recibí de maestro mayor de obras, opté por estudiar ingeniería civil, podría decir que hasta el día de hoy me sigue encantando. Solamente duré un cuatrimestre. Fui impaciente, me pareció una carrera demasiado larga. Siete años y el promedio lo hacía en nueve o diez años. Ya había pasado más de once años de mi vida estudiando y solamente recordaba el 30% de todo lo que aprendí. Me puse firme, no recuerdo cuándo fue, si lo decidí de inmediato o lo digerí varios días. Nunca imaginé hablar conmigo mismo. La pregunta fue clara y directa. ¿Qué quería conseguir en mi vida? Por. Desgracia no lo sabía, pero no me malinterpreten. No sabía lo que quería, pero lo que tenía bien en claro era lo que no quería. No quería tener que trabajar de ocho a seis horas cada día de mi vida. No quería que me dijeran siempre lo que tenía que hacer, ni lo que podía o no hacer. No quería no poder pasar suficiente tiempo con mi futura familia por problemas de trabajo. No quería pasar mi poco tiempo libre sentado en un sillón mirando la televisión o en un hobby mediocre. No quería. Tener que divorciarme por constantes peleas producto del dinero. No quería vivir intentando inútilmente salir de las deudas. No quería depender de un salario a fin de mes y sobre todo no quería una vida común. Como por arte de magia o mejor dicho, una ecuación, sabiendo lo que no quería pude descubrir lo que sí quería. Ser independiente, pero no solo de mi familia, sino de todo el mundo. Eso significaba ser independiente financieramente. A la par que pensaba esto recordé algo que había escuchado de todos y todo tipo de personas. La ambición solo por dinero terminaría envenenando lentamente mi vida y no solo eso, me mataría. Tuve que reformular mi pregunta. ¿Qué era lo que quería? Y ¿qué disfrutaba haciendo? Jugar a la pelota me dije en voz baja. Ya sabía que era una posibilidad, pero también sabía la respuesta. No. Había algo que me gustaba todavía más. Aprender. No me gustaba estar sentado estudiando. Existe una diferencia muy grande entre estudiar y aprender. Podría sentarme todo un día con o sin interrupciones para descansar y aún así no aprendería nada. O mi cerebro retendría la menor parte. Entonces se nota la diferencia y las formas de aprender son dadas básicamente por la cantidad de pasión y ganas que uno posea. Tal vez solo quería aprender por qué. Necesitaba demostrar a los demás mi capacidad. En síntesis, nutrir inconscientemente mi ego para demostrar superioridad. No podía creer esto. Tenía que haber otra razón. Lo único que se me ocurrió fue decirme que quería aprender por el simple hecho de estar preparado para la mayoría, sino todas las situaciones problemáticas a las que me tendría que enfrentar a lo largo de mi vida. Decidí creer eso. Estaba hablando conmigo mismo. ¿Por qué me mentiría? Como tuve el placer de leer a veces que una mentira nos hace más felices que la verdad, porque si realizáramos un viaje a lo más profundo de nuestro inconsciente, explorando las metas y objetivos que nos pusimos en la vida o que deseamos alcanzar, nos daríamos cuenta de que los fundamentos no son tan nobles como creemos que lo son, son egoístas, avariciosos, ingratos y muchas veces ruines. Sin embargo, mi mente pensó por un momento, más intensamente, recordando los momentos de mi rutina diaria donde había esbozado más de una sonrisa. Recordé que en todos y cada uno de los viajes en colectivo siempre que tuve la oportunidad de ceder el asiento. Lo hice, pero nunca mostrando una cara de disgusto, esa acción me ponía feliz, pero no solo era eso. De alguna manera tampoco podía dejar caer un papel en la calle. Sinceramente mi mano se cerraba herméticamente cuando no veía. Un cesto de basura lo guardaba en mi bolsillo o mochila para tirarlo al llegar a mi casa. Cuando necesitaba pedir una dirección lo hacía de la manera más amable posible. Algunas veces cuando era yo quien recibía la pregunta procuraba tener la mayor felicidad, casi. Extrema, me mostraba como una persona socialmente feliz y la mayor parte del tiempo lo era. Unos largos minutos de buscar un denominador común en todas las situaciones, me llevo a darme cuenta de que ahora sí tenía la idea clara y formada de lo que quería lograr en mi vida. Prefiero ahorrarles más tiempo de conocerme y decirles que uno de mis peores defectos era el rencor. Fui y soy muy rencoroso. Por eso para quienes me conocen poco como mis familiares y amigos no tan cercanos puede ser difícil entender. Ya sabiendo esto, lo que realmente necesitaba para ser feliz era ayudar a los demás. El simple hecho de que me dieran las gracias con una sonrisa, saber que había contribuido y ayudado a alguien, hacía que mi cerebro libere morfina, dopamina, etc. Era una sensación de éxtasis inigualable. No era tan relevante en ese preciso momento, pero con 20 años logre conseguir lo que algunas personas tardan. Toda una vida buscando por el mundo, su razón de ser, ¿y yo? Estaba sentado en mi cocina. Pero siempre en los momentos de la vida en los cuales descubrimos, logramos algo o tenemos una epifanía. Desde lo más hondo de nuestra negatividad nace un pero. Si escribiese un libro que tratara sobre las diferencias entre ricos y pobres, esa sería una de las diferencias más importantes, en vez de decir pero, me preguntaría, ¿cómo? Entonces volvamos a empezar. ¿Cómo podía hacer para ayudar a todos? Porque seamos sinceros, si hacemos algo tiene que estar bien hecho. No podía ser tan selectivo con una meta tan alta. Era difícil, aunque no imposible. Conocí muchas historias de personas que con prácticamente nada habían levantado grandes y sobre todo poderosísimos imperios. Necesitaría dinero para llegar, no importa qué, ni cómo. La mayoría de las cosas de la vida estaban influenciadas por el dinero. ¿Es un mal necesario o un bien muy valioso? Digamos nada más que el punto de vista cambia a favor de lo que necesites. Primero necesitaba ayudarme antes de poder ayudar a los demás. ¿Es costoso ayudar a una persona y mucho aún ayudar a todas? Tendría que ser millonario, no solo eso, multimillonario. Esto se estaba complicando, cada paso que daba. Regresaba con un obstáculo y cada uno de estos al ser superado, volvía con más problemas. Cada uno mucho más complejo que el anterior, pero no todo era malo, sabía bien que muchos que nacieron millonarios o heredaron su fortuna, no pudieron mantenerse y personas que nacieron en las situaciones de pobreza más extremas lograron amasar. Grandes fortunas. Entonces sabiendo esto, tenía que aprender cómo hacerlo yo y eso era algo que me encantaba, aprender. En ese día de mi vida era una persona pobre, pero por suerte ese día ya casi terminaba. Me miré en el espejo de cuerpo completo que tenía en la sala. Estaba usando un pantalón de gimnasia y un buzo holgado. Me dispuse a comer algo. Estaba cansado y no había comido nada en todo el día. Me senté a la mesa con algo para tomar y abrí un paquete de galletitas. Mientras comía pensé que necesitaría un plan. De una forma inconsciente hice una. Investigación que duró una semana. Pensaba en que debería haber. Una diferencia entre ricos y pobres. Muchas personas en una situación de pobreza tienen el deseo de ser ricos o ni siquiera eso. Con poder llegar a fin de mes, o a veces hasta sueñan con poder conseguir un trabajo mejor. No ven esto como una desventaja para alcanzar sus metas, porque en realidad no las tienen. Era obvio que un trabajo era la peor forma de llegar a mi realidad. Entonces examine a la clase alta. Tiene buenos trabajos con abultados sueldos que les permiten sobrevivir, con el tiempo comprar una linda casa. Tal vez un auto caro que podrán presumir, pero estos bienes nunca serán suyos en realidad, solamente al final de sus vidas cuando terminen de pagarlos. Quiere decir que solo pueden ostentar esos lujos, trabajando día a día, semana tras semana y año tras año. Me ánimo a decir que son esclavos de su trabajo. No, es una definición muy errónea. Son esclavos de sus deudas. No, también es equivoca. Creo que la respuesta más fiel es que son esclavos de sus pensamientos, impulsos y deseos momentáneos. Es decir, su mentalidad, aunque esto es completamente normal. Injusto pero normal, uno emula lo que conoce. Conseguir un empleo mediocre y sin sueños a futuro, da como resultado una vida se supervivencia. Es lo que hemos estado viviendo a partir de un largo linaje de familiares, nos rendimos a esa mentalidad. Esto también se aplica a la clase media en la cual estudiaríamos una carrera que muchas veces no nos gusta. Tendremos un empleo en una empresa o como autónomos, con posibilidades de crecimiento. Usaremos las deudas para conseguir los objetos y beneficios que nos interesen. Nuestra mentalidad es una de las cosas más difíciles de cambiar. Una cita muy hermosa que escuché hace bastante fue, los ingenieros cambian el rumbo de las aguas, los artesanos dan forma a la madera, pero solo los valientes se modelan a sí mismos. Una cosa importante que sabía era que los seres humanos cambiamos cuando nos encontramos al borde de él. Precipicio, en los últimos instantes de vida, cuando de la calma más absoluta y tranquila, pasamos a ser partícipes de una cruda urgencia, damos paso al cambio. Por desgracia esta era la forma más común y habitual de cambiar, ser por unos instantes el esclavo del miedo. Tuve la suerte de descubrir este cambio fruto de examinar lo que quería de mi vida. Ayudar a todos me exigía un capital mucho más que importante. Pero tenerlo junto con mi mentalidad actual era contraproducente. Solo me hizo falta investigar a las personas que ganaron la lotería o se volvieron millonarias de la noche a la mañana. Se acostumbraron a un estilo de vida en el cual sus ganancias eran inferiores a sus deudas. Cuando se les inyectó una enorme suma de dinero, esto elevó sus gastos inmensamente. La gran diferencia es que esa suma de capital no era continuo. Entonces el resultado final es la vuelta a su anterior. Vida cotidiana sin lujos, muchas veces embargados y con deudas peores a las que tenían anteriormente. De nuevo destacó su mentalidad. Obtuvieron algo que no sabían cómo usar. Regresando al tema, necesitaba ser rico y qué mejor que tener la mentalidad de los ricos. Decidí seguir investigando y encontré conexiones entre muchas de las grandes entidades empresariales, artísticas y comerciales. Ellos no cambiaban el tiempo por dinero. Solo exigían que se les remunere en base a sus resultados. Esto para personas con diferentes metas puede resultar muy útil o un suicidio. Imaginemos un empleado promedio, con su mentalidad normal y acostumbrado a vender su tiempo de trabajo. No tiene más preocupación que despertase a cierta hora. Ir a su trabajo y hacer ni más ni menos de las obligaciones que su empleador le exige, posee la seguridad de que mientras la empresa, el comercio o el país vayan bien, su única preocupación es no ser despedido, ya que a fin de mes o su quincena recibirá su sueldo. Este proceso suele durar muchos años. Creen que trabajan para cumplir sus sueños. Cuando en realidad lo que hacen es ayudar a alguien más a hacerlo y cuando uno supera la mayoría de edad, a tal punto que no puede vender su tiempo. Queda varado a merced de los aportes que entregó toda su vida para su jubilación, en muchos casos con la decepción de darse cuenta de que no es suficiente para mantener su anterior estilo de vida. Es menester definir muy cuidadosamente sus prioridades entre medicamentos y placeres de la vida. Como sabemos, al aumentar la edad junto con ella también aumentan las enfermedades o posibilidades de enfermarse. Supongamos ahora que este empleado quiere ganar más, darse más lujos o tener una mejor solidez económica. Entonces la primera idea que surge en su tan acostumbrada mente no es otra que vendar más de su tiempo. Consigue otro trabajo y ocupa más su tiempo. Cuando esté llegando al fin de su ciclo productivo, notará una gran desilusión ya que su fondo de retiro no aumentó como él lo esperaba, sino que la peor noticia será que disminuyó considerablemente su calidad de vida por él. Hecho de invertir tantas horas diarias en actividades que lo estresan, que limitaban sus horas de sueño y el tiempo que dedicaba a su familia, llevándolo a perder momentos invaluables de su vida. Es muy probable que si estás leyendo esto tu situación no sea muy diferente a la de este empleado. Ahora imagínate a una persona que quiere que le paguen por resultados. Va a buscar una carrera que le permita destacarse. Individualmente, siendo un autoempleado, llegando a ser un profesional arquitecto, ingeniero, escritor, futbolista, cineasta, no me malinterpreten. Estas profesiones sí cambian tiempo por dinero, pero tiene una ventaja con respecto a otras, que están escalones más abajo. En el caso de un ingeniero o un arquitecto, pueden cobrar su honorarios tan altos como respetados, eficientes y productivos sean en su área o el trabajo que desempeñen, un futbolista tiene la posibilidad de ganar más dinero a medida que su desempeño mejora el rendimiento del equipo. Los directores de cine y escritores cobran según la calidad de sus creaciones, sin contar las regalías. Entonces esto nos abre una nueva posibilidad, nos acerca a la meta que nos interesa, pero a la vez nos deja frente a las puertas que sólo los grandes genios y artistas pueden abrir. Entiendo que no siempre debemos ser realistas, aceptar que todos, tenemos las capacidades de ser seres humanos extraordinarios y fenomenales, pero no nos engañemos. Para conseguir igualar el talento o por lo menos acercarnos lo suficiente como para saborear un poco de él, éxito que tiene algunos, necesitaríamos de muchos años de esfuerzo y lo más valioso que tenemos es el tiempo. ¿Un músico le tomarían hasta 10 años dominar uno o varios instrumentos a la perfección? Claro que los tiempos se pueden acortar y alargar dependiendo de cada persona. Luego ser popular y darse a conocer le tomaría más tiempo. Para. Cuando su éxito sea suficiente como para vivir de él, ya no le quedará mucho tiempo de vida. Además debemos entender que esta persona debe tener una vida durante el tiempo que le tome lograr este objetivo. Requiere trabajar y esto le va a quitar más tiempo aún. Este dentro de unos parámetros muy volátiles. Es el método más largo para conseguir una libertad financiera holgada, aunque se corre el riesgo de fracasar por una lesión, enfermedad o algún contratiempo entre otros factores incontrolables, dependiendo de cómo afecta la vida de los demás sobre la nuestra y el entorno. Para lograr mi objetivo no podía fiarme de estos métodos. Si bien quería ayudar a todos, también quería disfrutar de la vida, tener una familia y darle suficiente de mi tiempo, experimentar cosas. Antes de los 30 años quería tener todo lo que me proponía. Era una meta ambiciosa, ¿no? Debemos apuntar alto, porque si apuntamos al sol, aunque no lo logremos, al menos llegaremos a la luna. Descubrí que los ricos ganaban dinero mientras no hacían nada. Es una buena diferencia entre los trabajadores comunes. Cuando ellos dejan de trabajar, dejan de percibir ingresos, en cambio los ricos no. Ellos invierten todo su tiempo y se obsesionan con un término muy familiar para algunos entendidos en la materia. Los ingresos pasivos, en una breve descripción, podríamos decir que al realizar un trabajo una vez bien y que nos paguen por un plazo de tiempo muy largo o hasta toda la vida, eso se considera un ingreso pasivo. Obviamente entre más ingresos diferentes a un salario consigamos, más cerca estaremos de la verdadera libertad financiera. Si en las escuelas tuviéramos la libertad de estudiar y aprender cómo incrementar nuestro capital, con los valores que realmente debemos darles al dinero, eso nos permitiría avanzar infinitas veces más rápido. Cuando comprendí cómo era esta forma de generar ingresos mi mente creó una idea muy similar a una semilla. Tenía la proyección a futuro de lo que esa idea podía llegar a ser, pero no estaba seguro. Era fundamental que la cuidara, nadie podía enterarse. Me ofrecía el camino más corto, el cual tenía al final de sí, todo lo que quería, parecía un sueño. Entre más me adentraba a ella tuve que replantearme algunos detalles, pero al final todo tenía sentido. Mi idea básicamente ya está en su etapa de finalización. Seguirla ciegamente fue una de las decisiones más importantes de mi vida. De esas que muy pocos saben aprovechar en el momento en el que llegan, no voy a venderla. No voy a hacer un seminario ni un curso, porque considero que es una forma más de ayudar a todos los que pueda. Tienes que saber también que quien lea y entiende el camino que abre esta idea, no va a poder realizarla, ya que sólo las personas que quieren de verdad cumplir sus sueños tendrán el elevado nivel de disciplina y perseverancia que requiere para poder ser llevada a cabo. Vamos por el primer paso. Ahora necesitaba conocer a la perfección mi situación económica. Sabía que era un desempleado, estudiante, sin ahorros, con sólo los conocimientos que había adquirido ese mes de estudio intensivo. Necesitaba generar ingresos y no sólo eso, ingresos pasivos, la idea estaba formada por etapas. La primera, metafóricamente hablando, consistía en plantar la semilla, regarla de una manera constante y generar así la segunda etapa. Al decir plantar, me refería de una manera agradable, a cambiar a favor de mis metas mi estilo de vida. Tuve que aceptar que no podía seguir con mi anterior vida. Tenía que reducir significativamente el ocio para mantenerlo en dosis pequeñas. Los largos periodos de salidas con amigos y sociabilizar se vieron drásticamente acortados, como un extra. Veía poco factible la posibilidad de una pareja. Aunque a largo plazo una relación traería muchísimos beneficios emocionales y económicos, encontrar una persona que tenga una mentalidad parecida a la mía o que me apoye era una ventaja. Enorme, pero no había encontrado. A nadie, dejé ese tema de lado. Solía despertarme entre las 10 y las 11 de la mañana. Permaneces una hora en la cama, luego me levantaba y me dedicaba a realizar mis tareas diarias. Esto debía cambiar. Un dato de mi investigación me reveló que casi todas las personas de éxito se despertaban muy temprano en la mañana para ser lo más productivos posible, alrededor de las 4 y las 6 de la mañana. Eso significaba mover mi horario unas 4 horas. Mi cuerpo no lo soportaría, tal vez no mi cuerpo, sino mi voluntad era la que me preocupaba. Decidí no ir tan bruscamente y solo modificar 3 horas y a lo largo del tiempo agregar la restante. Entonces comencé a despertarme a las 7 de la mañana, no perdía un segundo. Para las 9 ya había realizado todas mis obligaciones y estaba listo para un día de libertad. Tengo que admitir que aún teniendo 20 años, fue un cambio muy complejo. Los primeros meses me encontraba cansado. Tuve que aumentar mi desayuno. Paso de un vaso de leche con algunas galletitas a incorporar unas frutas. Jugo, cereales, entre otras cosas, era mucho más de lo que estaba acostumbrado pero era necesario. Hacia ejercicio día por medio, un buen estado físico permitía una mejor circulación de la sangre. Entonces llegaría más oxígeno al cerebro. Esta nueva rutina supliría perfectamente la primera etapa de mi idea. Comencé a estudiar más sobre cómo generar ingresos pasivos. Claro, no tenía capital lo que volvió este trabajo mucho más complicado. Exploré muchas posibilidades pero... Todas superaban por mucho plazos de 5 o 7 años para ser... rentables. Entonces decidí aplicar todas a la vez. La primera que puse en marcha fue cobrar por la publicidad. Creé un blog por internet. Pésima idea. Era necesario escribir constantemente todos. Los días. Cuando el blog tenía una semana de vida saqué un cálculo aproximado de las ganancias. Solo por semana. 10 centavos de dólar. Para alguien que quiere mantener una familia o incluso a sí mismo esta era una broma de muy mal gusto. Estar escribiendo dos horas diarias. Pero era una gran victoria con tan poco tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque si abandonaba el blog ganaría 10 centavos por semana, 42 centavos al mes, 5 dólares al año y exagerando más, 102 dólares en 20 años. Es entendible que pienses que es una pésima idea y que perdí mi tiempo. Esas horas que le dedicaba a poner y escribir noticias. Pero lo interesante. Lo que en realidad me emocionó tanto fue ver el lado positivo. Estaría ganando 0,1 centavos por cada 5 horas que dormía. En síntesis, si lo vemos de esta mantera. Estaba cobrando dinero por dormir. ¿Cuántos pueden decir que a los 20 años estaban recibiendo dinero por dormir? Te aseguro que muy pocos. Pero bueno, dejémoslas. Estupidez es un momento utilizando temas diferentes para escribir. Cree otros dos blogs, ya solo cuando logre armarlos de una manera decente. Le dedicaba dos horas cada dos días a escribir un artículo en cada uno de ellos. Expliquemos un poco cómo funcionaba esto. Debe haber gente que no sabe que se puede ganar dinero de esta forma. El tiempo dedicado a escribir solo lo empleaba para aumentar la popularidad y generar visitas. Estas mismas que veían las publicidades que se ubicaban en algunos lugares del blog. Por cada visita a mí se me pagaba una fracción muy pequeña de centavos. Ya habiendo creado más, pasé a ganar 50 centavos de dólar a la semana. Ya veía un progreso importante, pero aún así no era ni remotamente suficiente. A la par que ésta tenía más ideas, abrí un canal en YouTube, que es la plataforma de Google para vídeos. Este método no solo pasó a ser una idea sino un hobby y en un mes de subir vídeos llegué a tener 25. Yo editaba, grababa, musicalizaba y publicitaba todo. Lo que hacía requería sin exagerar 10 horas diarias. Luego de dos meses y de ganar aproximadamente un dólar al mes, preferí enfocarme en la cantidad y no la calidad, de producir sketches y parodías. Pasé a vídeos de 50 segundos y un minuto mientras el primer canal. Siguió funcionando, abrí otros tres más. Claro que no dedicaba 40 horas diarias a los cuatro canales, implementando nuevas formas de ganar dinero, acortar enlaces. Básicamente subí vídeos explicando en qué páginas estaban los links de juegos populares y de moda. Colocaba un intermediario en los links que requería de 5 segundos para saltar la publicidad e ir a la página deseada. Comencé con un canal, cuando llegué a tener 25 vídeos. Después de la primera semana, abrí otros dos. Ganaba 4 dólares al mes por la publicidad que aparecía en los vídeos. También al acortar los links recibía un dólar al mes. Claro que dependía de la cantidad de personas que visitaban la página. Una vez colocados los vídeos en internet, no necesitaba modificarlos en lo absoluto. Ya redondeando todos los ingresos tenía alrededor de 5.5 dólares al mes. Ya se veía más prometedor. Se en ese preciso momento hubiera decidido no hacer nada y de dedicarme a dormir. Habría ganado 5 centavos la hora. Estimando algunos tiempos, comencé a usar 4 horas al día para actualizar los blogs y subir vídeos. Me quedaban 7 horas libres. Internet hacía todo más fácil. Pedir comida, reservar viajes, buscar información e incluso conocer gente. Algo que sí era obvio fue que durante mi educación primaria, secundaria y universitaria. La poca que tuve, todo o casi todo el material de lectura fue sacado de internet. Esos eran libros y no hacía falta que vaya hasta la biblioteca. Todo estaba a mi alcance. Con tan solo sentarme al frente de mi computadora, supuse por un momento, ¿qué pasaría si yo escribiera un libro que se vendiera en internet? Estaría recibiendo las ganancias mientras el libro se vendiera. Pero, ¿quién era yo para escribir un libro? No era un experto en nada. Ni un excelentísimo profesor de una prestigiosa universidad y mucho menos un genio literario innato, poseía tal cantidad de faltas de ortografía y un déficit de atención tan grande que no me permitiría estar. Sentado tanto tiempo frente a una hoja, no tenía una idea ni una metodología. Entonces, siendo un poco más hacia el fondo, recordé que de pequeño en las clases de lengua, cada vez que la profesora nos daba la tarea de escribir un cuento ya sea corto o... Largo, era la primera cosa que hacía al llegar a mi casa, a veces ni... Siquiera esperaba a llegar y comenzaba en clase. Particularmente prefería cuentos fantásticos. Pero, ya todo se había escrito. Preferí optar por otro estilo que también me gustaba mucho, el terror. Elegí un título que tarde o temprano cambiaría varias veces por uno más llamativo. La emoción no tardó en llenar mi cabeza de ideas, incluso con ideas para otros libros a futuro. Al terminar el día había escrito ocho páginas y anotado cuatro ideas para desarrollar cuando terminara. Comprendía que iba a seguir ganando por más que dejar estancados los anteriores proyectos. Entonces decidí dedicar casi todo mi día a escribir. No quería desaprovechar ni un momento y para lograrlo procuraba que cada vez que salía, viajaba o iba a algún lado llevaba una tableta de mano. Era de plástico y tenía un pequeño gancho en un extremo para sostener las hojas. En el colectivo. Cuando viajaba e incluso caminando pensaba ideas y las agendaba en mi celular. Escribir sin dudas fue una de las ideas más importantes de mi vida, no por las ganancias a largo plazo. No por poder plasmar un recuerdo de mi trabajo. Era el hecho de un legado. Por más chico que fuese el comparar un libro con las grandes hazañas de los que hoy consideramos héroes, lo importante es que había empezado mi historia. No me tomó mucho. Tenía una línea que seguir y la trama se fue desarrollando sola. Pude crear bastantes personajes para satisfacer la historia. Mi déficit de atención se transformó en una fuente creadora de muchos personajes y situaciones. No era complejo. Como todo en la vida, solo debía intentar. Cuando hacemos algo por primera vez lo más probable es que nos salga mal. Pocos tienen la habilidad de triunfar en la primera instancia y para los que no lo consiguieron. No se dan cuenta la gran ventaja que obtuvieron, porque si la saben aprovechar nunca más van a volver a tropezar con esa piedra. Este tipo de mentalidad hace hincapié en aceptar y ponerse feliz al equivocarse, ya que aunque la victoria tenga un gusto tan dulce, la derrota posee algo invaluable. Aprender. Recuerdo que siempre solía, recibía continuas preguntas. ¿Qué escribes? ¿Estás haciendo alguna tarea? Yo respondía, no. Estoy escribiendo un libro. Las caras enmudecidas y atónitas daban a entender que dudaban sobre mi respuesta pero a la vez, la velocidad, la decisión y seguridad con la que respondía, daban a entender muy claramente que era verdad. Not en mis charlas habituales. Que el hecho de escribir un libro me aportaba gran cantidad de temas de conversación y una posición más elevada. Sobre las demás personas, aunque mi única diferencia sobre ellos. ¿Era haberlo intentado? ¿Cuántos pueden decir que a los 20 años habían escrito un libro? Seguro miles, pero ¿cuántos de mis amigos? Claramente ninguno. Incluso noté varias veces envidia de parte de algunos con claras tendencias a creerse superiores y eso me hacía muy feliz. Después de todos los humanos somos narcisistas, nos encanta ser admirados, respetados y halagados. Claramente, todo este asunto de escribir un libro se me estaba subiendo a la cabeza. Ni bien termine de escribirlo lo pase a digital. Revisarlo varias veces y corregir errores me tomó un poco más de lo que esperaba, pero había terminado. Solo restaba esperar la crítica. Imprimí dos copias las cuales con mucha vergüenza y temor entregue a mis dos amigos de confianza. La detestaron. Al principio pensé que era una broma. Son muy propensos a eso. Tal vez se habían unido para molestarme. Pero no. Criticaron la trama. Algunos personajes y me dijeron que escribir no era una buena idea. No podía creerlo. Habían sido tantas horas, tal vez desperdiciadas. Antes de recibir las criticas me había puesto en contacto con una editorial. Les mandé un resumen. Si mis amigos que no eran literatos habían calificado tan mal mi libro, no quería imaginarme lo fuerte que sería él. Rechazo de la editorial. Me contactaron el lunes de la primera semana. Ya había pasado casi un mes. Recuerdo ese día muy bien, después de despertarme y permanecer varias horas en la cama pensando que estaba mal. No tenía ganas de seguir pensando. Cuando finalmente me digne a desayunar, escuche vibrar el celular. Estaba sobre mi mesa de vidrio. Usando la menor fuerza posible lo levante y llevándolo hasta mi cara con una mueca de indiferencia, tendí una voz muy dulce. Me dijo, buenos días, hacía tanto que nadie me lo decía que ya había olvidado cómo se sentía. Triste en algún punto. Respondí, nunca le transmitiría mi malestar a nadie. ¿Quién es? Pregunte con un tono más amigable. Se presentó. Era de la editorial. Antes de comenzar a ilusionarme recordé lo que me dijeron cuando me despedí aquel día que lleve el resumen. Nosotros te llamaremos si nos interesa publicar tu libro o te llamaremos para avisarte que no. Eso era todo. Lo más probable sería que yo era uno de los cientos de escritores rechazados. Pero, era un buen momento para no ser tan realista. La mujer me explicó a detalle que estaban dispuestos a publicarlo. El proceso era llevado a cabo con los libros de otros autores. Hacía ahorrar en tiempo y recursos. Me dieron un plazo de uno año para verlo en algunas librerías afiliadas a la editorial. Me felicito y después de despedirse colgué el teléfono. Estaba atónito, pero no iba a quedarme ahí parado. Me dirigí a la mesa, tomé una lapicera. Luego de sentarme comencé a escribir mi siguiente libro. Ya tenía práctica y experiencia. Entendía que los libros de terror ya no daban miedo. Era necesario crear una paranoia en el lector. Hacerle creer que en realidad puede pasarle lo que está leyendo. A la par que esperaba muy ansioso que el libro se publicara, lo subí a internet. Debido a que era mi primer libro no tenía popularidad como los de otros autores. Era conveniente no venderlo muy caro, debido a que el precio requería que estuviese en dólares y sabemos. Bien que el dólar no vale lo mismo en todos lados. ¿El hecho de qué? Mi libro solo era para hispanohablantes, complicaba las cosas un poco más. Decidí ponerlo al precio de un dólar. Con tan solo 500 personas que lo compren ya habría vendido suficiente como para. Proseguir con mi idea. Mientras escribía el siguiente libro comencé la facultad. Era una carrera corta de solo dos años, pero tenía una buena salida laboral y eso me permitiría mantenerme después. Con el pasar de tres meses había vendido 12 libros y publicado el segundo en internet. Con los demás ingresos tenía en total 31 dólares. Estaba preparado para entrar en un mercado nuevo. La bolsa de valores. Sabía que era un mundo nuevo, pero no quería desesperarme en lo más mínimo. Podía tomármelo de muchas formas. La mala era decirme que esto solo lo entienden los supergenios y aunque no fuese así, solo personas con enormes capitales pueden entrar. Bueno, tenía razón, pero solo en parte. Se requería un gran conocimiento en política, finanzas y empresas. Cosa de la que carecía y las personas con grandes capitales ganaban lo suficiente. Pero yo también podía ganar. Muchos meses antes, cuando realizaba mi investigación descubrí este mercado. Me llamó rápidamente la atención. Déjenme darles una breve explicación de lo que sabía o lo que creía saber. El mercado Forex permitía a las personas comprar y vender acciones, divisas, que madetis y futuros. Las divisas o pares de monedas se basaba en la comparación de sus valores. Digamos que se enfrentan el par euro dólar. Si yo compro estaría adquiriendo un lote de la moneda de la izquierda. Si mis predicciones son correctas, en cierto periodo de tiempo el euro subiría, habré ganado una cantidad luego de cerrar la operación, pero si se comporta de manera inversa, habré perdido. Los lotes tienen un valor de 10.000 monedas cada uno, pero para hacer más accesible este mercado se crearon mini lotes y micro lotes. El gráfico que expresa el mercado se mueve en pips al adquirir un micro lote cada pip que usted ganó o cada pip que su activo suba o baje le da como ganancia 10 centavos. En los mini lotes sube a un dólar y en los lotes estándar valen 10 dólares. Estas operaciones se pueden hacer mediante un broker, es el intermediario entre el mercado bursátil y nosotros. La mayoría de estos nos permiten crear también una cuenta de prueba o una cuenta demo. Para hacer inversiones reales con dinero ficticio, esto hace que practicar sea mucho más. Seguro permite a las personas no arriesgar su capital, tener la oportunidad de experimentar y descubrir qué es lo que en realidad quiere. Existen dos tipos de formas de operar, el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental requiere de saber cómo se comporta la economía de un país, cómo la psicología de las masas afecta el crecimiento o decrecimiento de las acciones de una empresa. Si bien mi idea principal se basaba en tener estos conocimientos, era demasiado el tiempo que necesitaba para aprender. Entonces me base en el análisis técnico. Básicamente era utilizar una serie de indicadores para predecir una tendencia. Había algunas cosas muy lógicas que debía tener en cuenta. Por ejemplo, cuando un activo sube, metafóricamente hablando lo hace por la escalera, al contrario de cuando baja que lo hace por el ascensor. Era importante seguir los patrones positivos, digamos que en el verano más sofocante. No debemos apostar a que mañana lloverá, porque lo más probable es que salga el sol. Estas frases tan lindas como suenan intentan exponer de una manera muy fácil, que no. Debemos guiarnos por emociones, un gran error en el tema del manejo del dinero es enamorarse u odiar al mismo, los extremos. Son malos, hay que tener en cuenta que el dinero es un producto que debemos usar como tal, sin adjuntarle sentimiento alguno. Las personas al encontrar dinero en el suelo se pone contenta, al verme en la misma situación me preocupo. Seguramente pensarás, ¿qué clase de idiota piensa eso? Estoy a punto de conseguir dinero por el cual no trabaje. Si recordamos lo mismo le sucede a la gente que se gana la lotería. Obviamente no podemos comprarlo a lo que podríamos encontrar tirado en el suelo, pero el principio es el mismo. Es natural querer tener el control de todo lo que nos pasa incluyendo los ingresos. Solo que muchos deberían preocuparse más por sus egresos que por sus ingresos. Volviendo al tema, utilizando varios gráficos de diferentes tiempos, intente ganar haciendo ventas en corto. Volvamos a tener en cuenta que ya tenía varios meses de práctica, por lo menos dos horas diarias. El primer día estando aproximadamente cuatro horas sentado frente al monitor. Volví mis 31 dólares a 59, el segundo día llegué hasta los 94 dólares. Luego tuve que esperar, ya que el mercado también. Tiene sus días de descanso, de 94 pase a 138, sin duda era mucho. Más rápido que los otros métodos, pero no más fácil. Realizaba muchas operaciones y eso no significaba siempre más dinero. Fue en esos días que investigando como siempre sobre el tema escuche un dicho de uno de los inversionistas más grandes del mundo, Warren Buffett S, que decía, yo compro una acción, ojalá, para toda la vida. Eso me hizo pensar más sobre qué tipo de operaciones debía hacer. En este punto de mi vida estaba cerca de cumplir los 21, tenía la mentalidad de una. Personas de 60 años, pero no tenía la experiencia y eso me volvía muy vulnerable. Decidí aumentar la apuesta. Existe una forma de operar mucho más fructífera. Los ricos la conocen como apalancamiento. Básicamente el mercado Forex ya tenía implementada esta modalidad. Una 5, una 10, hasta 1. 500. De esta forma era posible que pudiera comprar lotes con tan solo 31 dólares de base. A medida que mi capital crecía invertía todo, era más arriesgado. Pero para pasar rápido de micro lotes a lotes estándar era la mejor idea. Siguiendo este método conseguí llegar a 972 dólares en la tercera semana, era un salto muy grande. Tomaba todas las precauciones para no dejar que mi mente se nublara de emociones ya que hubiera sido fatal. Al aumentar la cantidad de lotes podría multiplicar mi capital semana a semana. Había dejado de escribir mi tercer libro y le dedicaba tiempo completo, mucho más que al estudio de mi carrera. Inminentemente las cosas empezaron a tomar un rumbo muy peligroso. Seis meses me tomo completar mi. Primer objetivo, 13.000 dólares con esta masa sorprendente de capital. Bueno solo para mí, era un inicio. La utilice para conseguir una tarjeta de crédito. Me fui a vivir solo a un departamento alquilado. Deje la universidad ya que era obvio que no aprobaría los exámenes con lo poco que había estudiado. Cuando estaba dirigiéndome al banco a sacar la primera suma de dinero que necesitaba para pagar el departamento. Claro que faltaban nueve días para pagar pero la disciplina que había adquirido con esos meses me volvía un poco más precavido. El estrés y la preocupación que sentí cuando la cajera me informó que mi saldo era de cero. Bueno, debía ser positivo por el bien de mi salud. Todo el camino a mi casa pensé. La transferencia no se completó. Volvería mañana y todo estaría listo. Otro grave error. Solamente escuché las mismas palabras. Volví más apurado a mi casa. Cuando revisé las cuentas descubrí que solo tenía los 3.000 dólares que usaba para invertir. Todo mi capital excedente se esfumó. Ningún servicio técnico me dio una respuesta clara. Divagaban con que podía haber sido un error, pero que no se podía hacer nada. Al poner mi mente en blanco estaba dentro de una urgencia y sin capital no podría mantenerme. Acepté la pérdida. Tenía un poco más que una semana para pagar el departamento. Comencé a trabajar. Estaba apretado en tiempo. Sin experiencia en fracasos de este calibre me vi envuelto en un estrés mental muy diferente al que estaba acostumbrado. Generalmente con el tiempo al invertir comienzas a ver el dinero como un objeto que puede ganarse y perderse. Lo apartas de las emociones. Yo no tenía ese problema porque comprendía que para llevar a cabo lo que quería ese era un mal camino. Antes de dormir deje una última. Operación. Con un poco de imaginación pueden intuir que dejar una. Operación abierta sin supervisión puede ser catastrófico, pero existen los topes. Para ponerle un techo a tu ganancia y un piso a tu perdida. Así es como se pueden dejar transacciones completamente abiertas por años. Mi mente estaba cegada por el sueño. Se salteó ese paso. Por desgracia el activo quedó a seis pips de tocar el tope máximo que había colocado. Mi despertador no sonó o no tuve la suficiente fuerza como para despertarme. Con el pasar de las horas finalmente a las diez de la mañana me desperté. Cuando me acerqué a la computadora vi que mi capital estaba en cero. Literalmente había perdido todo. Mis padres visitaban a unos parientes en Europa, así que se quedarían por un buen tiempo. Mis amigos estaban ocupados en sus vidas. Estaba solo. Quebrado. Solo tenía lo suficiente en efectivo para aguantar los últimos cinco días antes de ser echado y había tocado fondo. Caminando hacia la heladera tomé una botella con agua y fui a una plaza cerca de mi departamento. Era un día soleado. No muy húmedo pero tampoco hacía tanto calor. Me senté en un banco que estaba debajo de un árbol. Mientras miraba a la gente pasar solo podía pensar en mi fracaso. Era absurdo. No podría conseguir un trabajo en tan poco tiempo y aunque pudiera tardarían más de una semana en pagarme. No tenía ganas de ver a nadie conocido. Una chica se sentó al otro lado de la banca. La mire durante un par de segundos que sin darme cuenta fueron mucho más obvios de lo que creí. No tardó mucho en notarlo y para romper con mi infantil intriga, me saludo, le correspondí de inmediato con una desgana muy notable. ¿Quién podría culparme? Todos tienen sus razones para tratar a las personas como celes. Plasca, la diferencia está en cómo decidimos hacerlo por más. Problemas que tengamos. ¿Te sientes bien? Me pregunto. ¿Ustedes qué habrían respondido? Yo respondí que no. Tenía una gran cortesía porque me siguió preguntando. Parecía tener un interés. O por lo menos no quería aguantar mi cara de muerto viviente mientras estuviese sentada al lado mío. Luego de hablar por casi dos horas, mi ánimo había cambiado. Normalmente cuando salía con una mujer pretendía ser yo el interesado, sacar temas de conversación, preguntarme y acordarme de las respuestas que daba, en función de eso planear cómo serían las siguientes citas. Claro que esta solo era una persona que me estaba hablando, pero tenía algo diferente. A diferencia de las demás que me creían loco con mis ideas para conseguir mis metas, ella parecía refutarlas y ofrecer un punto de vista hasta a veces mejor que el mío. Sé que no debí contarle, pero su interés aflojó mi decisión. Sin duda una persona de esas que decimos que nos gusta hablar, enérgica, de la cual en cada charla nos deja con ganas de más, porque nos enseña cosas que las demás no. No pasó más tiempo sin que pidiera su número, ella me lo dio contenta. También le di el mío. Yo no la veía como nada más que otra persona común y corriente, solo que tenía unas ideas muy similares a las mías, cosa que no había encontrado hasta ese momento. Y sí, con el pasar de las horas le conté de mi situación, me pregunto si era verdad que escribí casi tres libros. A la vez que me pregunto por qué no invertía con las ganancias que me habían dado los libros hasta ahora, tenía. Razón, estaba tan nublado por las cosas malas que me pasaron que no vi que tenía otra fuente de ingresos, la felicidad. Me invadió llenado mis venas hasta alcanzar cada parte de mí. Cuerpo, la miré con una sonrisa y estuve a punto de besarla, pero no quería más problemas de los que ya tenía. No sabía si ella tenía novio o algo por el estilo, tampoco quería volver a mi casa con un ojo morado. Me despedí. Al llegar a casa, como era de esperarse corriendo, revise las cuantas a las cuales llegaban los ingresos producto de la venta de mis dos libros, los blogs y los vídeos de YouTube. Tenía aproximadamente 450 dólares. Sí, no era mucho, pero con una nueva dosis de motivación pude llegar a cubrir la renta de ese mes. Con los ingresos que normalmente tenía gracias a que había realizado un trabajo una vez y bien, pude seguir invirtiendo de a poco, ya un poco más cauteloso que de costumbre. Pasaron varias semanas, hasta que un día mientras comía recibí una llamada, era. La chica de la plaza, al recordar su voz me sentí como en ese momento que me ayudó a ver lo que no podía. Con una sonrisa le conteste, hablamos por algunas horas hasta que me di cuenta de que tenía que invitarla a salir. No pensaba en nada más que conocerla un poco mejor. Así pasó. Luego de un par de meses de vernos comenzamos a salir y por consiguiente a un noviazgo. Todo salía muy bien. Demasiado, diría yo. Casi siempre juntos. Le enseñé cómo invertir. Mi plan a futuro y todo lo que sabía. Ella dispuesta a aprender. Comenzó a invertir conmigo. No era muy buena, pero con el pasar del tiempo aprendería. Al conocernos mejor llegaron las diferencias y los desacuerdos. Algo normal en cada relación. Pocos podrían haber dicho que era la chica perfecta. Dejemos de lado estas absurdas adulaciones. Ya que por más cambios que hubiera en mi camino no tenía que desviarme, mi meta seguía fija. Comencé a darme cuenta de a poco que la bolsa de valores era un negocio arriesgado que no me permitiría aumentar. Significativamente mi capital sin exponerme a riesgos. Era normal que fallaran algunas transacciones, pero al ir aumentando los lotes. O mejor dicho, la cantidad de dinero que usaba para invertir siempre caía en el mismo bucle de progreso. Es decir que indefinidamente me estancaba en una suma la cual sí se acrecentaba, pero no de la manera que yo esperaba. Me permitía vivir de una manera cómoda, pero dándome cuenta de que eso se volvió un trabajo. Más complejo que algunos otros por el desgaste mental. Al menos tuve la suerte de no cargar bolsas debido a mi físico. Eso me habría matado en una semana. Abrí una cuenta bancaria y comencé a ahorrar. Mientras lo hacía investigué sobre la siguiente fase de mi idea. No olvides que este libro no es una guía para hacerte rico. Solo intento mostrarte el camino que yo tomé para lograrlo y todos los problemas a los cuales tuve que enfrentarme. De esta manera vas a poder estar prevenido o al menos vas a saber lo que puede estar detrás de algunas puertas. En el proceso de investigación me di cuenta que tenía que darle un giro muy súbito al tiempo que le había. Decidido dedicar a completar mis metas. En el mercado de bienes raíces las cosas parecen fáciles, ¿no? Comprar una vivienda la alquilas si vives de la renta, nada más alejado de la realidad. El sustento económico para comprar, construir y mantener era una enormidad avasallante. Tantos permisos impuestos, o como me gustaba decirle antes, trabas burocráticas. Comprendí que el verdadero problema no era eso, lo más difícil era tratar con las personas. Ser el intermediario, no tener fuerza de voluntad y decisión era un suicidio prácticamente. Ser sumiso como era yo antes de lograr algunas de. Mis metas personales podría haberme hecho terminar con muchas. Deudas, pero gracias al destino ya no era así, poseía una ventaja con respecto a los demás, pero una desventaja si tomamos en cuenta la falta de experiencia, era lo único que nunca podía tener primero. Esos meses que use para ahorrar los dediqué a aprender. Asistí a cuatro seminarios y leí varios libros sobre el tema. Me apasionaba tanto aprender que los consumía como agua, pero no eran esas lecturas rápidas que solo se leen creyendo que nos interesan y con el pasar de unas semanas. Incluso días, se olvidan. No, analizaba cada cosa que no entendía. Muchos términos y palabras eran tan ajenos a mí que a veces a la par del libro también tenía un diccionario. En los seminarios era uno de. Los pocos que preguntaban e interactuaban, con discusiones entre otras cosas. Recuerdo las caras de las demás personas que iban por obligación o... que no tenían la más mínima idea de cómo habían llegado ahí, mirándome con cara de. ¿Por qué rayos pregunta tanto este sujeto? ¿Por qué no se dedica a escuchar? Me hubiera gustado que me lo preguntaran alguna vez. Así podría haber contestado que de esa manera aprendería más. No hay preguntas estúpidas, solo estúpidos que no preguntan. Otra cosa importante a tener en cuenta era que solo escuchando es posible perder el hilo de la conversación en... algún momento, eso desembocaba en... que si uno no tenía las agallas para preguntar qué es lo que habían dicho, se podría quedar atrás, lo que significa que no entendería un concepto importante o, si tenía suerte, algo poco relevante. Aprender se facilita mucho más con la interacción que tengamos con el tema. Así creamos más conexiones neuronales que nos permiten recordar e implementar esos conocimientos más fácilmente. ¿Cómo se explica que las personas que se esfuerzan y aprenden algo de muchas? Formas diferentes lo desempeñan mucho mejor que otras. O recuerdan con más detalles algunas cosas. Todo dependía de cuántas conexiones neuronales tenían a dicha tarea o recuerdo. Supongo que a la mayoría de las personas les molestaba más mi edad que el hecho de mis preguntas. Me imagino lo que ellos pensaban. ¿Qué hace este niño aquí? ¿Por qué no se va a la escuela o con su mamá? Siempre aparente mucha menos edad de la que tenía. No sabría decir si fue por mi afición por los deportes o por mi estilo de alimentación. A los 20 años todos pensaban que tenía 15 años, lo que me llevó a tener muchos halagos entre algunos problemas. Volvamos a los seminarios. Notablemente se entendía que les molestaba que sea joven y me interesara por los bienes raíces. Todos estábamos para conseguir dinero en ese. Ámbito. Por suerte nunca fui de enojarme ni discutir. Detesto mucho a las personas que comienzan pleitos y peleas solo por miradas. A veces terminan hasta matándose. Aprendí que una sonrisa era mucho más útil para enfrentarse a una bestia. Al encarar una pelea la sonrisa confunde y da a entender su misión, por consiguiente bajan la guardia. Ser atacado con guardia baja es malo, pero mucho peor es no saber que estás siendo atacado. Gracias a eso supe cómo manejar muchas situaciones. Personales. Cuando uno en realidad quiere algo esto mismo se vuelve más fácil de alcanzar. Es el problema de la mayoría. Dicen que quieren ser millonarios, famosos y grandes deportistas, pero no lo quieren de verdad. Entonces las cosas fáciles se complican. Pienso que una de las cosas que caracterizan a los triunfadores es hacer que las cosas difíciles sean fáciles y una de las diferencias entre personas que fracasan es que transforman las cosas fáciles en difíciles. Un futuro deportista se dice a sí mismo. Necesito un mejor estado físico para triunfar. Planea una rutina. Gasta mucho en vitaminas y gimnasios. Luego de una semana se agota su disciplina. Todo lo que había logrado se desvanece. Cuando quise imitar a mis ídolos deportistas del Barcelona pensé. Tengo que jugar mejor. Un buen estado físico me va a ayudar. Entonces salí a correr. Corrí mucho y en un año ya era considerado uno de los más rápidos de la plaza en la cual iba a jugar. No solo corría. Mientras lo hacía pensaba en más. Cosas esto mantenía mi mente ocupada pensando. A veces no pensaba en volver. Quería seguir corriendo porque mientras lo hacía había descubierto una idea mejor. Entonces eso compensaba mi poca disciplina. Este principio de facilitar lo difícil era prácticamente el mismo que dice. Las mejores ideas son las sencillas o de alguna manera tenían similitudes. Entonces, ¿cómo podría simplificar vivir de la renta? Ya que era muy lento si lo intentaba hacer de manera tradicional. Sin duda será eficaz pero lo que yo quería no era pasar de uno a dos, sino de uno a diez, uno a veinte. Necesitaba apalancarme. Entonces pensé en que ya podía empezar a ayudar a las personas. Junto con un abogado armamos un contrato y sí, el abogado sin darse cuenta fue mi primer cliente. Ayudaba a las personas vendiéndoles una idea. Esta idea los ayudaba con su progreso económico. Vamos de a poco. Vestido de traje y usando. Mentiras convencía a las personas de prestarme atención. Por su bien esta era la única forma de hablarles. La mayoría tiene tanto miedo al cambio que si les hubiera planteado de manera más directa las cosas, habrían salido huyendo. Todo se basaba en un dicho muy famoso que me encantaba. Si le das un pescado a un hombre lo alimentas por un día, pero si le enseñas a pescar, lo alimentaras el resto de su vida, prácticamente impartía lo que sabía. Imaginemos que como la mayoría de personas están hundidos en muchas deudas, hipotecas y tarjetas de crédito, lo que significa que esto era un proyecto a largo plazo, les mostraba cómo comprar y rentar una vivienda para que con el paso del tiempo ellos pagaran la deuda. Del préstamo con la renta. Cuando la deuda sea liquidada percibirían un aumento en sus ingresos a fin de cada mes, lo más importante era que no se quedaran en este paso, que siguieran adquiriendo más y más propiedades. Yo obtenía el 5% de sus ganancias por mes. Era una cantidad normal. No afectaba en lo más mínimo al propietario. Enseñar me encantaba. No solo ayudaba a las personas a cambiar su mentalidad y mejorar su estilo de vida. La consecuencia de esto era que recibía un beneficio para toda la vida. Me volvía más feliz ver lo entusiasmados que estaban cuando les transmitía la idea. A fin de mes ya había logrado que me firmaran más de 50 contratos. Con lo que había ahorrado esos meses pedí un préstamo para comprar una vivienda de duplex. El banco me prestó el 80% del valor real, yo puse el otro 20%. Una. Semana después encontré un comprador, la vendí y obtuve una ganancia del 40%. Dupliqué mi capital. Pero era extraño. En síntesis, había ganado más dinero que las personas normales. Pero aún de esta manera, si yo no trabajaba no lo podría haber hecho, de la manera anterior. Cuando pasó el primer mes ya tenía un ingreso de 10.000 dólares aproximadamente. De los 50 contratos que había conseguido, no era la misma ganancia pero era mucho. Y seguía enseñando a las. Personas como mejorar su vida mediante a una inversión a futuro. Por todo el entusiasmo que tenía tarde en darme cuenta que había completado otra meta. Había conseguido que me pagaran por el resto de mi vida y ya era suficiente para vivir una vida normal. Si hubiese decidido podría haberme quedado así. Tenía un departamento y un ingreso mensual. Cuando llegué a este punto mis inversiones ya no duraban una semana. De a poco comencé a lograr predecir con un buen porcentaje de asertividad cómo se manejaría la bolsa. Comencé con tiempos de uno a dos meses. A veces es más fructífero esperar, ya que más operaciones no significan más dinero. Deje pasar el tiempo. Mientras me dedicaba a vender bienes raíces y enseñar a las demás personas a crear activos que les generen. Ingresos pasivos en mí. Departamento todo iba bien. Con el tiempo la convencí de mudarse conmigo. La familia no estaba muy feliz. Las charlas que tenía eran un tanto subidas de todo. Casi como todas las personas no podrían creer que hiciera lo que hacía. ¿Qué clase de cosas le estás enseñando a nuestra hija? ¿Acaso estás loco? Consigue un empleo y trabaja duro. Así te volverás rico. Me decían. Podría haberme enojado. Podría haberme ido. Pero no es prudente ser sumiso. Hay que ser firmes y estamos seguros de nuestro punto de vista. ¿Qué clase de persona sería si dejara que los demás me pisotearan? No iba a permitirlo. Pero eran personas que fueron bombardeadas por sus abuelos y sus padres. Hasta sus amigos. Entonces no podría decir que estaban perdidos. Pero sería difícil cambiar su mentalidad. No entenderían por su cuenta. La única manera era enseñándoles con el ejemplo. Este tipo de personas eran las que más me motivaban a seguir adelante, si bien en contadas ocasiones. Soy muy bipolar con mis gustos, lo que significa que a veces. Prefiero las cosas complicadas. Charlas y charlas gaste intentando explicarles mi punto de vista. No porque quisiese tener la razón, sino que lo que estaba buscando era hacerlos recapacitar por su bien. Esto era lo más frustrante para ellos que un niño de 21 años les dijera que era lo que les convenía para su bienestar económico futuro. Invertir y empezar cuanto antes a generar ingresos pasivos, ya que ellos no eran tan viejos pero tampoco eran tan jóvenes. Era un tema diario. Casi a todos les molestaba que alguien tan joven intentara enseñarles algo, en lo que parecía ser fundamental hacer hincapié. Era en que yo les quería transmitir una idea y no mi experiencia. A partir del momento en el cual comencé a invertir en mis bienes raíces me fue muy bien. Pero no era todo. Si bien era una base estable, necesitaba acabar más. Metafóricamente hablando, los cimientos de mi estabilidad financiera debían ser muy profundos. Siempre fui un apasionado de las metáforas. Si las combinas con una buena actitud resultan hasta inspiradoras. Son capaces de voltear muchos conceptos erróneos y se pueden aplicar en cada una de las situaciones de la vida. Debido a que las personas que las inventaron tiene el conocimiento y experiencia. Automotivarse es una tarea muy compleja. Requiere fuerza de voluntad junto con una actitud positiva. Desde chico subconscientemente pretendí ver todo desde una perspectiva positiva. Esta idea la tuve gracias a mi personalidad sumisa que cambio con el tiempo. Pero la parte más importante quedó en mí, consumiendo vídeos e imágenes motivadoras. Repitiendo a diario mis metas y viendo las cosas malas como buenas. Creo que todos somos el resultado de creencias, comportamientos, situaciones y decisiones que nos afectaron en nuestro entorno a lo largo de los años que vivimos. Esto hace que cambiar sea una tarea muy difícil, cuando lo normal es seguir el rumbo actual sin chistar. Creemos que nos va a ir bien, no porque lo creamos en realidad sino porque es lo que todos hacen al fin y al cabo. El cambio es bueno cuando se lo adopta. Hacer lo mismo durante toda la vida es hacer lo mismo y mucho de algo no hace bien. De la misma forma en la cual sabemos que tomar agua es bueno. Si tomamos demasiada se vuelve peligroso y dañino para la salud. Pero el cambio no solo es bueno, también es muy terrorífico. Lo sé porque lo experimente. Usualmente significa hacer todo lo. Contrario a lo que estás acostumbrado, muchas veces hasta significa hacer cosas que nunca hiciste en la vida. Da miedo equivocarse, fracasar. Pero nos concentramos en lo que está cerca y no nos permite ver lo que de verdad da más miedo. Un futuro inestable y miserable. Tenemos que pensar a futuro debido a que las decisiones a corto plazo nos producen satisfacción momentánea que, está bien, claro que hasta cierto punto, lo que no nos damos cuenta es que las mismas nos van apresando. Económicamente y lo que creemos que está bien a largo plazo resulta ser a veces peor. Pedir un préstamo para comprar una casa o un auto de alguna manera nos encadena 30 años. Analicemos los gastos a corto plazo, ¿dónde está el beneficio de adquirir lujos momentáneos? Tal vez en intentar disfrutar de la vida. No lo creo. Si lográramos omitir esos impulsos consumistas nuestra calidad de vida con respecto a la de los demás se vería, acortada en placeres, aunque en realidad. ¿Qué tanto disfrutamos? Los tiempos para los trabajadores se remiten a ser cada vez más cortos debido a que necesitan descaradamente aumentar sus ingresos consiguiendo uno, dos trabajos. Los hijos deben estudiar y hay muchas deudas que pagar. ¿Qué pasaría si usáramos el dinero destinado a los lujos momentáneos para invertir? Con un plan de 10 años invirtiendo en bienes raíces para vivir de la renta nos encontraríamos con que una persona puede no solo sustentarse el resto de su vida, sino que también puede tener un ritmo de vida mayor a medida que sus ingresos aumentan con el tiempo. Podría costearse lujos mayores, salidas, viajes y solidez económica. Supongamos que en vez de durar 10 años durara 5 o 3, hasta un 70% menos del tiempo para conseguir lo mismo, lograr esto es posible, pero necesitamos. Educación financiera. Lo malo de este método es que la mayoría, sí, no todas las personas, intentando no generalizar demasiado, creen que quienes la imparten son estafadores, porque plantean la realidad que no queremos ver e intentan darle un giro para que entendamos lo estúpido que suena. No tener la libertad de decidir en qué gastar nuestro dinero. Pensamos que son personas que prometen cosas imposibles queriendo conseguir a cambio de palabras sin sentido nuestro. Preciado dinero, es posible que existan estas personas, pero como sabemos no todos. Son así, es menester entender que debemos cambiar no solo por nuestro bien, sino por el bien de nuestros hijos y nietos. Al principio pensé en esto, me convendría dejar una base sólida y firme para que mis hijos edifiquen su futuro. Les enseñaría mis ideales de cómo lograr las metas, todo esto reflejado en una fuerte suma de dinero. Pero no, ¿por qué no realizar yo todo y dejarles más? Pensando que eso me daría más tiempo para enseñarles a lograrlo por ellos mismos. Muchas personas se van a despertar un día y se van a dar cuenta que desperdiciaron un valioso tiempo. La vida es larga cuando uno es joven y corta en la vejez. Con 55 años hay muchas probabilidades de que casi el 90% no posea un plan para retirarse. Vivir de los aportes que hicimos a lo largo de nuestra vida laboral es un buen plan. Si es una persona extremadamente saludable, poco propensa a necesitar medicamentos o tratamientos médicos. Si sus necesidades como expectativas de vida son bajas y no está endeudado, pero para el resto de las personas que no llevaron una vida saludable, necesitan tratamientos médicos, tiene altas expectativas de vida y están cargados hasta el cuello de deudas. La solución no es esa, es muy poco dinero que no alcanza, en vez. Imaginemos que a lo largo de nuestra vida escuchamos el consejo de las personas que nos quieren ayudar a progresar financieramente. Invertimos o intentamos mejorar nuestra economía de alguna manera, de no tener éxito tendríamos algo mejor, la experiencia. Volver a intentar hasta conseguirlo y en caso de lograrlo obtendríamos un ingreso ajeno a la pensión que nos permitiría vivir cómodamente, pero lo importante es que nos permitiría vivir, no sobrevivir. A lo largo de mi vida he escuchado todo tipo de excusas. Un ejemplo concreto era el de escribir un libro. Cuando preguntaba a las personas y a mis amigos por qué no escriben un libro, las respuestas más comunes eran no. Yo no sé nada sobre escribir o soy muy malo escribiendo. Estas respuestas solo le dan a entender a una persona que no estás listo para tener éxito. Es obvio que no eres un buen escritor porque nunca antes habías escrito. Tenía un amigo que nunca se arriesgaba. Hacia la tarea justo en la escuela y cuando crecimos tenía un trabajo normal y cuando le planteaba mejorar su economía con un dicho que reza el que no arriesga no gana, me contestaba inteligentemente, pero tampoco pierde. Al escuchar esto solo podía enojarme. Como una persona con la inteligencia para responder tan velozmente de esa manera era capaz de quedarse. Estancado por decisión propia, la respuesta vino a mí con el pasar del tiempo, no necesitamos lo que no. Conocemos, supongamos que toda mi vida he viajado en avión. Clase turista, un día al comprar el pasaje me comentan que hay una rebaja en primera clase. Yo siendo muy ignorante pregunto, ¿qué es primera clase? Luego de que me lo expliquen hay tres respuestas posibles que puedo dar, dos de ellas llevan al mismo camino, pero... La tercera me abre una posibilidad de cambio y mejora. Podría decir, prefiero seguir en clase turista ya que siempre viaje de esa forma y es seguro para mí. De esta manera estaría negándome al cambio siguiendo con mi línea de conformismo, lo segundo que diría seria. Déjeme pensarlo o tal vez la próxima. Subconscientemente también me estaría negando pero de una manera evasiva y la tercera es, claro, siempre hay que probar cosas nuevas. No estoy metiendo temas monetarios. La clase turista es mucho más barata que la primera clase. Entonces cuando experimente ese placer, la siguiente vez que viaje voy a estar más tentado a querer probarlo de nuevo. Esa iniciativa es la que debemos tener día a día con todo lo que hagamos. Si bien las cosas no siempre salen bien, arriesgarse y probar cosas nuevas nos dan con el tiempo la capacidad de probar cosas mucho más arriesgadas que nos. Pueden permitir cumplir nuestras metas rápidamente y sí. Perdemos. También habremos ganado algo cuyo valor es. Indispensable para la vida, equivocarnos. Los negocios iban bien. Luego de conseguir algunos contratos más para bienes raíces, deje de hacerlo. Contrate a un joven abogado que hacía unos años había terminado la carrera. Le pagaba 3.000 al mes. Esto lo ayudaba ya que no era un trabajo de tiempo completo. Solo le requerían unas 4 horas diarias. Era un buen vendedor y comunicador. Conseguía algunos contratos al mes para mí. Dentro de todo era rentable ya que sacaba mi ganancia y no tenía más que pagarle una vez al mes. También seguí invirtiendo en comprar departamentos para alquilarlos, pero esto tomaba un tiempo mucho más largo. Cada día estaba haciendo crecer mi idea. Era hora de dar un paso mayor. Luego de dos años deje la bolsa de valores. Ya no era rentable. Compré algunos locales que pagaba con los ingresos pasivos de otros trabajos. De a poco compré maquinaria y me rodé de un grupo de personas del ámbito del calzado. No teníamos mucho. En pocas palabras empecé mi propia empresa. La idea del producto que vendería se me ocurrió a los 17 años. Estaba en apogeo la era de las películas de superhéroes y me había cautivado Iron Man. Suena tonto. Pero todos tenemos algo que nos fascina en cierto punto. Analizando un poco me di cuenta que era lo que me gustaba tanto. La automatización. Facilitar las cosas. Hacia simple lo complicado. Yo había salido de bañarme luego de haber visto varias películas. No encontré mis zapatillas por ningún lado. Luego las vi en la cocina. Pensé lo agradable que sería que al acercarme ésta se abrieran y me al poner mis pies dentro se cerraran para poder ser usadas. Esto parecía imposible. Pero facilitaría en gran medida el tiempo que nos podríamos ahorrar a lo largo de nuestra vida en una tarea tan banal como ésta. También pensé que era una mala idea. Debido a que si seguimos simplificando las tareas cotidianas terminaríamos por no hacer ninguna actividad física o perder la costumbre del esfuerzo que conlleva vivir día a día. Era razonable pensar así, pero no muy. Práctico. Mi ego apareció rápidamente en escena y me dijo, pero el tiempo ahorrado puede implementarse en actividades más beneficiosas. Entonces preferí no ignorarlo. Me guardé la idea para el momento en el cual pudiera llevarla a cabo. Seis años después tenía el capital y madurez para conseguirlo. Ni siquiera teníamos un nombre para el producto. Todo lo que inyecté en un comienzo se perdió. Era muy elevado el costo de producir en masa esta idea. Preferí dar un enfoque un poco más arriesgado. Después de todo estaba en un buen tiempo para equivocarme. Era joven. Los locales de producción estaban ubicados en una zona residencial. Investigé aún más y descubrí que en kilómetros no había ningún local que vendiera zapatos o zapatillas, etc. Obviamente era más fácil producir una zapatilla común y corriente. No escatimamos en materiales. Luego de dos meses me vi en la obligación de pedir un préstamo al banco para darle el empujón final a la pequeña empresa. Calvarme un puñal era más seguro. Aborrecía de cualquier manera el hecho de sacar un préstamo que no me generara ganancias a corto plazo sin tener una investigación con un porcentaje elevado y casi seguro de éxito. Claro que esto choca con el dicho de él que no arriesga no gana. Pero, quien se tomaba tantas molestias en poner una empresa, siguiendo con el punto anterior, intente de todo, hice encuestas a las personas de la zona, pregunte en locales alejados con características parecidas. ¿Cómo les fue los primeros meses después de la apertura, hasta? Llegué a ser tan descarado de pedir informes de ingresos y egresos. También calcule aproximadamente las ganancias necesarias para que el negocio se mantuviera a flote y las adecuadas para tener una rentabilidad mayor. Sí, era un completo maniático. Solo lo hice porque estaba por tomar una medida que iba completamente contra mis principios y lo que había aprendido. Solo conseguí asegurar un 64% de éxito. Parado frente a la puerta del banco con un sobre que tenía mis estados de cuenta y ganancias, pensé si sería una buena idea. Podía retirarme ahora y tener una vida tranquila con un crecimiento de ganancias más elevado que el promedio. Podría viajar a cualquier lugar e incluso dedicarme a puros hobbies que me gustaran y no me produjesen dinero. Esto lo pensaba regularmente cada vez que estaba frente a un paso importante o difícil. Una persona puso su mano en mi hombro al darme vuelta me di cuenta que era un hombre de aproximadamente 60 años. Me pregunto si iba a entrar, a lo que le respondí, sí. Mis sueños son demasiado grandes como para quedarme quieto por más tiempo. Me miro confundido, no le expliqué nada más y entre. Es probable que lo haya dejado muy confundido. Me gusta pensar que su mirada no era de intriga sino de entendimiento. Varios meses después de empezar a fabricar calzado en la pequeña fábrica, opté por comprar el pequeño almacén que se ubicaba a varias casas en la misma manzana. Conseguí un muy buen precio al entregarle el 5% del ingreso que ganaría el local. Esta cantidad no significaba gran cosa. Tuve que hacer este trato. El dueño era muy terco y malhumorado. Además, me contó que había trabajado en ese local con su padre desde chico y su padre con su abuelo. Lo reformo, cuido e intento de muchísimas maneras hacerlo crecer. Siempre fui de respetar las tradiciones y creencias ajenas. Ser tolerante con las personas es muy importante para ganarte su confianza además de respetar de una manera. Sincer a sus intereses, uno de los ideales que tenía inculcado desde chico era que cualquier persona que llegue alto lo habrá conseguido solo por haber trepado por encima de otra persona, quiere decir, pisoteándola, al. Escuchar esto genere en mi mente la firme idea de que no debía ser así, tenía que existir otra forma. Entonces entendí que si hacía que las demás personas subieran, yo lo haría tarde o temprano gracias a ellos. El almacén fue remodelado y quedó perfecto. Las ventas no tardaron en crecer. Se estaba produciendo un buen ingreso, pero algo me molestaba. Dicen que para que algo se haga bien tiene que hacerlo uno mismo. Al comienzo con 65 empleados fue fácil, luego pasé a 135 y mediante fue creciendo el número me requería mucho tiempo que tarde o temprano no me permitió salir a correr como estaba acostumbrado. Llamadas a última hora de todo tipo de asuntos, entonces contraté un gerente general. Si mal lo recuerdo tenía unos 25 años, era el mejor en su clase de administración de empresas y anterior a esto estaba trabajando en un local de comidas rápidas, lo lleve junto con los tres jefes de producción a cenar. Fue una buena cena con risas y bromas, pero lo más importante fue que les propuse mi visión de cómo creía que sé. Debía manejar esta pequeña empresa, pagar por resultados. Esto incentivaría mucho y mejoraría la producción junto con el ambiente de trabajo. Refutaron esto con una amplia variedad de críticas constructivas, a las cuales tuve que explicar y señalar las ventajas de este sistema. Era obvio que no se podía pagarle muy poco a uno que trabajara. Poco, en la mesa con una lapicera y una servilleta armamos un cuadro donde les explicaba que la raíz madre estaría. Basada en informes de resultados. De una manera sencilla los tres jefes de producción de los cuales cada uno tenía a su cargo a 45 trabajadores. Haría mensualmente informes del rendimiento laboral de cada uno de los empleados a su disposición, en los cuales detallaría el crecimiento en un porcentaje positivo o negativo. Si se veía un aumento tan mínimo como fuere, se pasaría a una suma monetaria que se le pagaría a fin del mes como un incentivo por su esfuerzo. Supongamos que un empleado trabaja ocho horas diarias y por necesidad se ve obligado a trabajar horas extra. Esta actitud se verá recompensada por el simple hecho de trabajar más. Como también se premiaría el aumento de productividad, esto de en. Cierto punto beneficia a la empresa e incentiva a los trabajadores a trabajar más del tiempo de lo normal. También se aplicaría a los jefes de producción de la siguiente manera. No sería obligatorio que hicieran los informes, pero si los decidían hacer se les pagaría por cada informe realizado y entregado a tiempo. Si ellos tenían un mes y medio para completarlos, si completaban la mitad de los informes se les pagaría por el trabajo realizado y si los finalizaban antes del plazo. Con más detalle de elaboración se vería recompensados. Por mi parte yo al ser el dueño de la empresa solo me remitiría a verificar la última pieza de la cadena. Esto me daba mucha más libertad y a la vez permitía mejorar la productividad de la empresa tanto como la de los empleados. La pregunta que me tomó tiempo responder fue la más ingeniosa formulada por el gerente general, que dijo, ¿es justo implementar este método? Digo, para las personas que no quiera el beneficio respecto de las. Que si lo deseen, le respondí, si fuésemos ambos empleados en la misma empresa. ¿Te molestaría si yo ganara más que tú estando en el mismo puesto de trabajo? La respuesta fue que sí. Le pregunte, ¿por qué? Porque también tengo el derecho de ganar lo mismo. Entonces pregunte, si trabajaras más, ¿aceptarías que te pagarán más? Claro. Contesto, entonces si otro trabajador a diferencia tuya lo hiciera, ¿por qué estarías en desacuerdo? Hizo silencio por un momento hasta que entendió él. Punto. Claro que luego al despedirme les dije que solo era un modelo de trabajo. Era normal si necesitaba pulirse. Los siguientes dos años vinieron cargados de trabajo. La empresa creció lo suficiente como para mudarla y tener muchos más puntos de venta. Le comuniqué a mi gerente cómo quería que analizará los. Potenciales lugares en los cuales podríamos colocar nuevas sucursales y locales comerciales. En simples palabras, todo fue muy burocrático, una palabra que me encantaba. Decidí por fin hacerla pública, lo que trajo grandes ingresos de pequeños inversionistas locales que estaban interesados en el crecimiento que había tenido. El modelo de beneficios que aplique ya estaba sentado y funcionaba a la perfección. Instalado de una forma legal, en algunos meses filtraba a quienes solo buscaban un trabajo promedio de los que querían mejorar su economía, ya que no solo media la productividad sino que también la actitud de las personas. Debido a que una persona con una productividad aceptable si demostraba una buena actitud de compañerismo y solidaridad también sería recompensada y las personas que solo buscaban un trabajo promedio se encontraban con que sus compañeros de trabajo ganaban más que ellos solo con su actitud, una vez cada algunos. Meses daba una charla opcional para mis empleados, en las cuales les explicaba cómo podían mejorar sus ingresos fuera del salario común, es decir que les daba algunas pautas para que buscaran conseguir ingresos pasivos a largo plazo, así de esta manera intentaba evidenciar que con los aportes que hacían a su retiro no era suficiente, ya que muchos cayeron en el mal trato de comprar una casa o un auto que por más ilusión que les hiciera tenerlos, se estarían comiendo su ingreso mensual, esto para muchos empresarios puede verse como un suicidio. Porque enseñarles a las vacas del matadero que pueden vivir mejor dando su leche todos los días, que muriendo para siempre al entregar su carne una vez, me resultaba reconfortante. Mi intención no era tener esclavos trabajando para mí. Esto me llevó a implementar muchas reformas que aumentaban la productividad y el confort, como las siestas de trabajo. Estudios afirman que los empleados que duermen de 25 a 30 minutos son considerablemente más productivos. Prefería ayudarlos. De esta forma, gane su respeto y confianza. A lo largo del crecimiento de la empresa fui dándome cuenta que recibía constantes invitaciones a comer, salidas y halagos de mis empleados. Logramos afianzar el negocio distribuyendo locales comerciales en puntos específicos. Al elegir el lugar apropiado para ubicarlos, las mismas personas comentando entre sí y caminando cerca del local nos daban toda la publicidad necesaria. No promocionamos nada en ningún momento. Fue un paso que nos ahorramos con tan solo pensar antes de actuar. Si bien las ventas aumentaron desmesuradamente, me di cuenta que al contratar a más personas las ganancias brutas se disminuían hasta que se volvían a superar. Entonces era necesario contratar más personal para vender y las ganancias volvían a disminuir con respecto a los egresos. Esas repentinas subidas de ganancias se daban cuando nos esparcíamos abriendo nuevos locales. No era un crecimiento con influencia respecto del producto sino con la facilidad de difusión que le dimos. Era hora de arriesgarse una vez más. Hablé con un experto en calzado que tenía su propia marca. Trajo a sus socios a mí. Pequeña oficina. Estaba en el galpón industrial que remodelamos y usamos para la producción. A unos tres metros del suelo se debía exceder por una escalera. Era el único capricho que tenía. Además así podía vigilar todo y satisfacer un poco el ego. Estaba sentado mientras terminaba de revisar alguno de los repetidos informes de rendimiento de los cuales. Estaba tan orgulloso. Escuche un ligero llamado a la puerta seguido de la aparición de mi gerente que me avisó de la llegada de mis invitados. Les ofrecí una bebida que no aceptaron. Tomaron asiento. Eran tres hombres, serios y muy bien vestidos. Intimidante si tenemos en cuenta que eran dueños de una marca muy chica la cual estaba a la baja. Claramente mi cerebro había ignorado el hecho de que compré los principales locales de la zona y eran mis enemigos potenciales, o eso es lo que se veía a simple vista. Pude comprender en ese momento porque al comentarle esta idea a mis inversionistas todos me miraron con una mueca de duda. Claro que mi falta de experiencia estaba diciendo presente. La cara de mi invitado principal solo cambio cuando de descontento paso a expresarme un breve pero consistente discurso basado en por qué osaba invadir su terreno laboral y que si era una broma de mal gusto invitarlo después. De haberle ganado los principales comercios que estaban en disputa, concluyo el discurso con una afirmación. Más verbalmente agresiva, si piensas que un niño como tú nos va a comprar, estás muy equivocado. Estas personas habían interpretado de alguna manera que quería apoderarme de su empresa. Sin duda no voy a negar que fui lo primero que pensé al analizar la competencia de mercado, pero las únicas compañías que parecían peligrosas se encontraban demasiado lejos como para interferir en nuestro progreso. Ni siquiera me importaba su empresa o su marca. Con una trayectoria de 25 años no lograron sobresalir en el negocio y apenas lograban los ingresos. ¿Necesarios para subsistir? Nadie. En su sano juicio invertiría en algo así. Solo quería compartirles una idea que podíamos llevar a cabo juntos. Necesitaba sus conocimientos, pero al ver cómo era mi supuesto rival, no tuve más que pedirle que se retire. Explicándole que era un error y un malentendido, no estaba dispuesto a comprar su empresa. Ni tenía el interés de hacerlo. Cuando me pregunto cuál era el motivo de molestarlo en uno de sus ocupados días, solo pude responderle que quería pedirle su ayuda e incluirlo en un proyecto que creía iba a revolucionar la empresa del calzado haciéndonos potenciales competidores a nivel nacional con las marcas más importantes. Esta idea parecía haber amaestrado a la bestia transformándola en un complaciente conejito. Al explicar esto me dirigía a la puerta. Cuando comencé a abrirla para invitarlos a marcharse, fui bruscamente interrumpido y con una súplica muy bien camuflada dentro de. Unas palabras que parecían dar a entender que si les importaba la idea, pero era tarde. Me considero una persona muy rencorosa en todo sentido lo que hizo que por más súplicas que estuvieran dispuestos. A dar, no cedería, puede ser cruel, pero no todos somos perfectos. Ese día al llegar a casa compartí con ella mi idea, la cual le había contado hacía ya dos años en el parque. Se mostró contenta de que por fin fuera a llevarla a cabo, aunque solo estuviera en el proceso de creación, era una persona muy poco paciente y me insistía que me lanzara para completar mis metas. Yo decía todo tiene su tiempo. A lo que ella respondía, vas a terminar viejo si no las empiezas ya. Con una breve pausa se me ocurrió fingir que todo lo que estaba saliendo mala. Modo de prueba. Quería saber qué respondía. Inventé una historia que daba a entender un inminente fracaso. Siempre fui bueno para mentir. Me resultaba más naturalmente que la propia verdad, pero ya no era una inmadura como antes. Con una cara muy afligida me senté en el borde de la cama después de mi corta invención. Ella salió de la habitación, se dirigió hacia la cocina, tomó un durazno de la heladera, lo lavo un momento en la canilla. Lo puso en mi mano apretando fuertemente contra las suyas y junto con una sonrisa me dijo, hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Estas respuestas que parecen simples y un con una pizca de ingenio eran las que más me gustaban. Me hacían pensar que no solo le importaba sino que también tenía a alguien con quien hablar. Los duraznos eran mis frutas preferidas y hacía mucho no comía uno. Mientras estaba sentado pensaba, ¿qué era lo que normalmente? Disfrutábamos, el éxito, los pocos que lo alcanzaban lo disfrutaban era obvio, pero ¿qué tan bueno era? Idealizamos tanto ese último trayecto que nos lleva a ganar que solo cuando lo conseguimos somos felices. Para otros era diferente, la victoria era importante pero el trayecto previo, de más o menos un tercio del camino era lo que disfrutaban, me topé con personas que me decían, cuando sabes que vas a lograr algo, que estás cerca. De conseguirlo, casi tocando el éxito, es cuando se alcanza el éxtasis. De gloria, no antes ni después. Al recordar esto solo podía pensar lo lejos que estaba de lograr mi meta. Había dado solo un par de pasos y tenía mucho que recorrer, ¿cómo logra motivarme faltando tanto? Pensé de nuevo en ese momento que lo mejor sería disfrutar de las pequeñas cosas. Supuse que si en vez de fijar mis esfuerzos en una meta al final del pasillo las dividía en pequeñas metas, fácilmente realizables, disfrutaría mucho más que contener solo un objetivo a largo plazo. Esta forma de pensar fue fundamental a lo largo de mi vida, evitaba que me estresara con largos periodos de tiempo. No solo eso, sino que también era importante pensarlo en diferentes formas. Me di cuenta que mirar lo que falta del camino es un error muy común. Algo que nunca hacemos es mirar cuánto hemos recorrido. Era una buena táctica contra la frustración. Acostado en mi cama mire su futuro financiero. En estos años ella había estado estudiando el comportamiento de la bolsa de valores. Existía una competencia sana por ver quién podría generar más ingresos, yo con los bienes raíces y mi empresa. Ella solo se dedicaba a eso, sabía mucho más que yo sobre el tema, la alumna superó al maestro. Sí lo hubiera tenido. Porque nunca me consideré como tal. Dicen que el maestro es maestro porque cometió más errores que el alumno. Ella era toda una experta. Me sorprendía con los temas en el desayuno. Me gustaba escucharla debido a que nunca creí que se interesara tanto en inversión. Su ídolo era Warren Buffett ese a quien ya mencioné en una ocasión. Sabía todo sobre la vida de este inversionista. Recuerdo que cuando ella trabajaba yo me acercaba por detrás y esperaba justo el momento preciso en él. ¿Cuál vendía una de sus acciones o cerraba una operación? Estando. Lo más cerca posible de su oreja y agarrando sus hombros le decía. ¿Por qué vendes ahora? Casi sustos de muerte. No lo hacía normalmente. De no ser así, no tendría sentido molestarla. No tenía razones para quejarse de mi comportamiento infantil en algunas ocasiones. Siempre tuve los gustos que ella considero perfectos. De niño criado por un padre firme enamorado de la mentalidad alemana y una madre que creía que podría. Comprar. Todo. Una mezcla ideal. Conseguí la determinación para fijar metas objetivas a la vez que aprendía de aseo y modales. Junto con una dosis de sueños maternos que me permitieron que las metas sean cada vez más altas. Además de desarrollar un gusto por la cocina propia. De muchos experimentos asquerosos lograba conseguir cada tanto algo delicioso. Esa era mi recompensa. Con el tiempo mejore esa habilidad. Las ideas laborales que impartía me consiguieron más tiempo libre, pero no era suficiente. Quería más aún. Quería ser libre completamente. Entonces debía sacrificar algunas cosas. De inmediato me dirigí a la oficina. Comencé a dibujar e idear cómo quería que fuese el prototipo. Contrate a un sastre. Pasábamos una hora diaria diseñando y otra más intentando de alguna manera probarlo. Nos tomó unas semanas pero logramos tener un prototipo decente y funcional al introducir el pie. Bajo la suela había una serie de resortes que sujetaban el empeine cerrándolo. Para quitársela solo había que mover un interruptor pequeño al costado interno. Era simple la idea pero complicada la ejecución. Quitarse y ponerse el calzado sin complicación. Hasta hicimos un comercial. Tenía conocimientos de edición fruto del canal de YouTube que abrí. No fue difícil. Con tres actores muy buenos que no habían tenido la oportunidad de triunfar en el espectáculo. Filmamos las escenas. Consistían en ver a dos amigos sentados. Mirando la televisión. De repente entraba una chica muy hermosa invitando a alguno de ellos que quisiera ir a pasear con ella. Ellos se hallaban iniciando una competencia por ver quién iría. Sin decir ninguna palabra empezaron a buscar sus zapatillas. Pero uno tenía nuestro producto. Solo tuvo que meter el pie en cada una y estaba listo. Mientras el otro muchacho estaba desenredando los cordones, al final de la propaganda una voz provocativa decía. No pierdas tiempo. Cuando dé. Fondo se veía al muchacho que quedó solo comiendo helado y mirando la televisión con una cara de seriedad y frustración. Fue un éxito terrible en los primeros meses. Tanto que una compañía renombrada de calzado también intentó sacar su propio modelo. Pero no era tan funcional como el nuestro y les llevaría más tiempo perfeccionarlo. Eso nos brindaba mucho tiempo. Las ventas crecieron en sobremanera. Contratando empleados tras empleados. Más gerentes. Todo parecía ir en aumento. Hasta que un día aproximadamente en las 9 de la mañana mientras corría en una plaza recibí una llamada. Antes de poder mínimamente disfrutar del éxito del producto, me encontraba en la oficina de un inversionista. En pocas palabras para ahorrar. Los halagos e intentos de intimidación mediante sus muchas secretarias, su traje costoso y muebles de importación. Decidí vender la compañía en 18 millones de dólares. ¿En realidad podía ser una idea tan espléndida? ¿Por qué alguien pagaría una suma de esas proporciones por algo que yo hice? Ni en mis sueños más locos. Pero era un salto enorme. Comprendí que no solo compro mis instalaciones, sino que también compro la idea. Podía pasar directamente a la próxima fase, la parte más difícil fue convencerla de invertir toda la suma. Ella me dijo que no era necesario. Con ese capital podíamos vivir perfectamente el resto de nuestras vidas y tenía razón. Pero ya había subido esos escalones. No era mi intención quedarme ahí. También me planteo la idea de casarnos. Me negué de nuevo como la primera vez. Estábamos bien. Compartíamos todo. Nos apoyábamos mutuamente. Lo único diferente con las demás parejas eran los papeles que estipulaban que estaban casadas. Tampoco me malinterpreten, no creí que fuese el momento. Solo. Tenía 26 años. Fue una de las pocas peleas que hubo en la relación. Pero fue suficiente como para distanciarnos un tiempo. Alquiló un departamento en el mismo edificio. Justo dos pisos encima del mío. Tal vez estés preguntándote. ¿Por qué no me case? Tenía el dinero. Estabilidad y a la chica. Pero si no fuese firme con mis ideales, no. Hubiera podido llegar hasta donde me encontraba. Era importante continuar. Junté a algunas personas y en solo un año y medio se terminó de construir la primera escuela privada la cual enseñaba a los niños educación financiera entre las otras materias necesarias. Miles de padres estaban ansiosos de que sus hijos aprendieran cómo funcionaba el dinero. En clases optativas se enseñaba cómo invertir en la bolsa, comprar acciones, toda la teoría necesaria para que ellos salieran a practicar al mundo real. Se impartía esta educación de manera escalonada. Los ingresantes más jóvenes no estaban listos para comprender todo. Además son solo niños y jamás volverán a serlo. No debemos quitarles su niñez. Solo guiarlos por un buen camino. Obviamente no fui el único inversor, pero para llevar a cabo el proyecto necesitaba a otras dos personas. Tengamos en cuenta que el capital necesario era enorme. El 33% del ingreso era mío. Las primeras inscripciones se llenaron rápido, hasta algunos. Padres no tan veloces pagaron cupos de preinscripción luego de los recortes, impuestos y seguros. El ingreso mensual no bajaba de 170 mil dólares. Esto era una locura, tanto que recibí el llamado de una clienta, denunciándome, como sabía. El comprador de mi idea cambió varios componentes en la fabricación de la zapatilla. En función de hacer su producción más barata, lo que a la par que barata la hizo frágil, el niño afectado en cuestión forzó el mecanismo que a su vez cerró fracturando algunos huesos del pie y provocando lesiones serias. Al escuchar esto estaba muy enojado e impresionado. Me contó también que la denuncia contra el producto no sirvió de absolutamente nada. Era extraño que pasara este tipo de cosas, cuando de forma usual las marcas afectadas. Invierten mucho dinero en callar a las víctimas afectadas para no comprometer su reputación. Solo le cubrieron los gastos médicos y en afán de esto querían recurrir a demandarme a mí. Yo creé el producto entonces para su entender tenía toda la culpa. Le expliqué cómo la empresa ya no me pertenecía. Yo estaba desligado. Esto hizo que la mujer se volviese loca. En un espiral de insultos y fundamentos sin sentido, corté la llamada de inmediato. Fui al banco. Hice un retiro en efectivo. Mientras la mujer llamaba y llamaba, cuando terminé mis asuntos, atendí. Le pregunté en qué hospital se encontraba su hijo, sin que dijera alguna otra palabra extra. Le corté y apague mi celular. No quería soportar de nuevo tener que escuchar esa irritante voz. Luego de una hora y media llegué, era un hospital un tanto carecido. Al entrar note hasta manchas de humedad caer por las paredes de manera muy lenta. Doy gracias de no haber tenido que estar internado ahí, la. Recepcionista me miró con una cara de disgusto, casi de repulsión. Correspondí con una sonrisa, preguntándole dónde se encontraba cierto paciente. Para mejor suerte estaba dentro del horario de visitas. Ya que no quería tener que esperar o volver al día siguiente, subí las escaleras. El ascensor estaba intacto, pero como siempre las preferí. Llegué a la habitación 109. Al pasar una mujer de pelo negro y corto abrió la puerta. Estaba vestida dentro de todo bien. Junto a la ventana un hombre medianamente alto, pelo castaño con entradas y un poco gordo. El niño no parecía su hijo. Era rubio. Tenía ojos verdes y sus padres marrones. No quise entrar a evaluar más detalles. Al pasar me preguntaron quién era. Solo dije que había traído un regalo. Un par de zapatillas. Yo tenía las mías propias. Una tanda de fabricación antes de ser modificadas. Esas sí eran seguras. Como no sabía si le quedarían o no, preferí mejorar él. Regalo. Cuando los padres entendieron que era yo, me miraron mucho peor que la recepcionista. Pero antes de que me atacaran con palabras y argumentos de cómo podía hacer semejante regalo de mal gusto, el niño abrió la caja y encontró los 30 mil dólares que había puesto dentro. Estaba inmóvil. Bueno, más de lo que ya estaba. Cuando todos reaccionaron, ya había salido de la habitación seguido por las balbuceantes palabras de la madre, mezclando anteriores insultos con halagos. Estuve un rato. Luego de hablar con el padre durante media hora me di cuenta de cómo era el rumbo de su vida. Endeudado, su trabajo apenas cubría los gastos del hospital, 23 años en el mismo empleo. Las pocas palabras que se dirigía con su esposa me mostraban el tipo de relación que tenían, no se dejaban hablar. Pisando sus propias palabras, eso me hizo pensar que ni siquiera era su hijo. Ese tipo de familia describía generalmente a todas en cierto punto. La madre compradora compulsiva, quejándose de los defectos de aquellos que hacían llamar sus amigos. Solo seguir pensando en esas cosas me daba un poco de repulsión. No me juzguen, no me creo alguien superior, solo no me gusta ser como la mayoría. Una enfermera llamó a la habitación, necesitaba que firmaran unos papeles. Entonces ambos se dirigieron a la recepción. Acepté quedarme un momento cuidando a su hijo. Claramente un extraño no podía quedar a cargo de un niño ajeno a él, pero con 30 mil dólares de regalo sus padres no lo dudaron. Me pregunto qué hubiera pasado si fuese un demente. Es sorprendente como algunos billetes cambian las decisiones de muchas personas, en especial las de aquellas que tienen más problemas. Me pregunto lo típico que le preguntamos a las personas con mucho dinero, ¿cómo se hizo rico? Lo miré con una sonrisa sin abrir la boca. Luego le dije, yo no soy rico, me observo por un momento. Estaba formulando otra pregunta, ¿entonces es un mentiroso? Ya un poco más serio respondí, bueno cuando era chico sí, mentía mucho, pero ahora ya no, o tal vez nunca lo sabrás. No me gustaba confundir a las personas, pero las caras que ponían son siempre muy graciosas. El niño pensó durante otro rato, hasta que me pregunto algo más interesante, ¿cómo me vuelvo rico? Fui a buscar una silla y me senté al lado de la cama. ¿Cómo te volverías rico? Trabajando respondió, con mucha seguridad y rapidez, ¿y crees que alguien trabaja en el mundo? Claro que sí, todos trabajan, ¿y por qué no todos son ricos? Se quedó callado por un momento, quiero ser futbolista, así voy a ser rico, lo miré con una gran sonrisa. Y le dije, perfecto, cuando te recuperes te voy a llevar a un lugar. Donde venden las comidas más deliciosas, para festejar tu decisión, asintió con la cabeza feliz. Nunca vas a ser rico así, le dije con una mirada seria, ya empezaste a perder el tiempo sin siquiera tenerlo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo había confundido bastante. Después de todo solo era un niño, pero le convenía aprender esta lección desde chico. Le dije, cuando hagas lo que realmente quieres vas a ser rico. Claro que él no estaba en condiciones de contestar. Entraron los padres que ya habían firmado los papeles. Lo saludé y le dije al pequeño, para ser rico la diferencia no está en el dinero que ganas, sino en el que gastas. Le prometí que lo volvería a visitar en un tiempo para ver qué había hecho con el dinero. Le aconseje que intentara generar más dinero con su regalo. Y así lo hice. Pasadas unos cuantos meses fui a verlo. Había avanzado bastante con su recuperación. Ya podía caminar aunque sea con muletas. Se encontraba con su madre. Era claro que el padre trabajaba. Lo saludé. Su cara de felicidad me hacía creer que esperaba otro gran regalo, pero quería darle algo más valioso y difícil de usar. Me dijo que había estado hablando con su padre sobre en qué gastar su regalo. Lo interrumpí de inmediato para corregirlo. Se dice invertir. No gastar ya que el dinero gastado no vuelve. Pero el invertido sí. Me contó que dio una parte para solventar los gastos médicos ya que la empresa dejó de pagar y el juicio quedó relegado al olvido en unos meses. Muy bien le dije. La salud es muy importante. También me dijo que compró unas botellas de un whisky bastante caro. Su padre le había. Dicho que subiría de valor en unos años, asentí con la cabeza. ¿Qué más? Pregunte. El resto lo había puesto en el banco. Después de todo le daba el 4% de interés anual. Ya veo, le dije. ¿Y a quién más le pediste consejos? A nadie. Solo a mi papa, respondió orgulloso. ¿Y tu padre es rico? No, respondió. Entonces, ¿por qué hacerle caso sobre ese tema? Le pedí el teléfono a la madre y lo llame. Le pregunté si consideraba arriesgado invertir en bebidas alcohólicas. Sí, contesto. Me dijo además que le había dado ese consejo solo para que aprendiera lo arriesgado que era invertir. Cuando escuche eso me empezó a hervir la sangre. No podía creer lo que me estaba escuchando. Le colgué el teléfono sin despedirme. Me senté al borde de la cama y le dije. Invertir no es arriesgado. Lo arriesgado es no saber dónde. Invertir. Le pregunté si había investigado sobre los bisquis antes de comprarlos y me dijo que no. Entonces eso sí es arriesgado. Le confesé que un porcentaje de mis ingresos los destinaba a comprar plata. Un recurso que se utiliza mucho en la fabricación computadora si por su escasez en un futuro sería más valiosa. ¿Qué el oro? Pregunto. ¿Entonces tengo que comprar plata? No. Tienes que comprar lo que investigues y te dé una buena rentabilidad. Le dije también que si la plata subía un 10% ya habría superado el interés que me da el banco por la misma cantidad de dinero invertido. Entonces fue cuando se me ocurrió una idea. Salí del hospital y compré una notebook. Con efectivo pude ahorrarme un 15% del valor total. Cuando volví para entregársela le platé lo siguiente. Voy a prestarte esta herramienta. En dos semanas voy a volver y quiero que me... Propongas tres proyectos donde podríamos invertir. También puedes usarla para lo que quieras. Ese era un... Buen incentivo por ahora. Mi vida continuo normal y pasadas las dos. Semanas regrese a ver los frutos de su trabajo. Esta vez me encontré a su padre que sin dudas actuaba con un poco de indiferencia. No lo puedo culpar. Un extraño estaba metiendo ideas extrañas para él en la cabeza de su hijo. Dos carpetas en la mesa. La primera hablaba sobre otro metal. El níquel era obsoleta. Pero la segunda era más interesante. El pequeño me comentó que los precios de los terrenos eran cada vez más altos. Entonces comprar uno sería rentable a futuro con el mismo principio de los bisquis que tarde o temprano. Aumentaría su valor. Pero no se quedó ahí. Agrego que además era prudente convertirlo en un estacionamiento. De esta manera se podría ganar más dinero mientras el terreno sube su valor por M2. Acotó luego que había llamado a la agencia encargada de la zona para preguntar el valor. De un terreno que había avistado, cerca del centro, uno de los pocos que quedaban, pero estaba comprado. ¿Quién era este niño? Mi primera impresión fue adoptarlo. Pero no. Mejor cultivar esa cabeza brillante. Hablamos por una hora. Confiando en que haría bien lo que le había encomendado. Compré unos libros sobre inversiones y educación financiera. Cuando se los di, le dije, no te olvides que solo se es chico una vez más te vale aprovecharlo. Pero no dejes de pensar en el futuro. Discutimos sobre su idea un buen rato. No solo le planteé llevarla a cabo, sino que también darle el porcentaje de la ganancia. Claro que él invertiría a la par conmigo. Le expliqué cómo funcionaban los préstamos. Que no todas las deudas son dañinas si se las sabe manejar. El apalancamiento. También sobre energías renovables. Con un poco de imaginación se nos ocurrió que los estacionamientos podían dar sombra mediante árboles metálicos, cuyas hojas estaban formadas de paneles fotovoltaicos. Parecía complejo, pero en realidad no lo era. Solo paneles solares en forma de árboles. Estéticamente sería llamativo. No elevaríamos los precios, lo que daría popularidad a que las personas decidan estacionarse allí. Ya a medio formar la idea la lleve a cabo. En menos de un año ya había comprado dos terrenos que se encontraban juntos. Con las ganancias mes tras mes de todos mis activos construí un estacionamiento de dos plantas, en la parte de abajo. Había varios locales comerciales que se alquilaban. Una entrada en. El lateral del terreno era la entrada a la cochera. El segundo piso servía como cochera cerrada. En el tercer piso se encontraban unas torres metálicas sujetas a la estructura de hormigón que cumplían la función. De árboles solares, un término un tanto extraño, los paneles cubrían el 40% de la electricidad que toda la construcción consumía. Además, la gran extensión de losa filtraba el agua de lluvia y la almacenaba en dos tanques de reserva de 10.000 litros cada uno. También se encargaban de suplir entre el 30% y 45% del agua necesaria. El agua se filtraba por medio de la misma bajada en la canaleta, con un artefacto que filtraba y se retira al saturarse. Además, los tanques tienen un sistema de decantación que permite que las partículas más finas se junten y desciendan a la parte inferior del tanque donde son removidas. Fue necesario contratar a varios ingenieros de diferentes ramas. No era un proyecto tan grande como el de la Escuela de Educación Financiera, pero era mi primer gran proyecto solo. Estaba a mi nombre. Podía vivir tranquilamente con el 1% de mis ingresos por mes. El otro 99% restante lo invertía. Pronto me hice conocido los medios locales. Ah. Tal punto que intentaron entrevistarme para una revista que tocaba. Temas referentes al manejo del dinero y cómo invertir. Era una revista que no conocía entonces, preferí comprar varios ejemplares. De camino al lugar fui leyendo muy por encima los temas a los que hacían referencias. Cada persona llamada a hablar daba sus pautas para obtener la riqueza o sobre los círculos en los cuales se movían. Era un tanto absurdo. Durante toda la entrevista me la pasé haciendo preguntas sobre la revista. Fue un completo fracaso y después de eso no me volvieron a llamar. Tanto así que ni siquiera salió publicada en la revista. Pasé otro año ahorrando. También volví a la bolsa de valores, esta vez con un monto mucho más grande. Ya no voy a hablar de cantidades. Supongo que para esta altura eso no era importante. El dinero vendría trabaje o no por él. Si entendiste los conceptos tú mismo vas a entender que lo importante está en la actitud de mejorar día a día. Comenzar a invertir manualmente en la bolsa fue una buena experiencia. Claro que antes no tenía ninguna fórmula ganadora, pero me manejaba bastante bien con los patrones e indicadores. Sirvió nada más que para despejarme. Los meses que permanecí en mi departamento me dieron tiempo de tocar el piano. Me gusta la música clásica. Resulta tranquila. En sus momentos de euforia es en extremo motivante. Yo la catalogaba como música bipolar. Claro que hablando de manera sarcástica, no. Espero que ningún conocedor de este estilo resulte disgustado. A menudo la veía a ella subir con un acompañante tarde en la noche. No siempre era el mismo hombre. A veces uno un poco más alto que ella o se su estatura. No salía muy seguido, pero de alguna manera lograba cruzarla siempre en la entrada del edificio. Al final del año no gané mucho dinero extra en la bolsa, pero había ahorrado bastante. Abrí dos estacionamientos muy similares en enfoque y eficiencia, pero más pequeños. Como era de esperarse luego de seis meses la construcción terminó y todo comenzó a operar. El sistema de trabajo que tanto había intentado implementar seguía funcionando en menor escala. Mi pequeño discípulo se había mejorado. El accidente fue muy dañino para su pie. No volvería a jugar al fútbol, pero por trágica que sea la situación estaba bastante motivado. Nos reuníamos una vez cada muchos meses. Le daba algunas lecciones sobre cómo manejaba mi dinero y creábamos ideas que yo pasaba a la realidad con mi experiencia. Obviamente mediante un contrato cuidadosamente redactado le daba un porcentaje de las ganancias. Era sorprendente como en algunos años pasó a ganar. Más dinero que su propio padre me contaba que entre más ganaba, su familia más gastaba, compraron un coche nuevo y plantearon mudarse a una casa mucho más grande. Le pregunté, ¿qué pasaría si dejaras? ¿De ganar el dinero producto de nuestras ideas? Todo desembocó en que su padre no podría pagar las cuotas del auto y las demás deudas. Su estilo de vida actual se vería reducido significativamente. Un caos de una manera literal. Decidimos dejar sus ganancias en el banco hasta que cumpliera la mayoría de edad y pudiera manejarlo como él lo requería. Era la mejor opción ya que estaba seguro y el porcentaje que le darían sería mejor que los gastos familiares masivos. Le expliqué también que entre más dinero conseguimos, vemos. Las cosas con menor sentido, la casa que tenemos nos queda ajustada, los lugares y la comida parecen apagados. Claro que mejorar el estilo de vida no está mal, solo que sin darnos cuenta tendemos a creer que necesitamos lo que no necesitamos en realidad. Los estacionamientos junto con los locales comerciales en los mismos, los contratos, los bienes raíces, las cuotas de la escuela de educación financiera y la venta de libros que se disparó junto con mi popularidad en. Los medios debido a mi forma de trabajo me permitían comprar cada dos meses un apartamento. Luego de otro año pude hacerlo cada mes. En síntesis pedía un préstamo personal. Tenía un interés más alto pero a largo plazo era mucho más útil. Mi banquero no reprochaba. Cuando iba cada mes a pedir un préstamo, contraté muchas personas y personas que contrataban a más personas. A los 31 años tenía en mi bolsillo casi 59 terrenos. Comencé a interesarme en proyectos más grandes. Presente una idea y junto con los dos anteriores inversionistas con los que había construido la escuela de educación financiera, juntamos nuestro capital y comenzamos la construcción del primer edificio con tecnología casi 70% sustentable. Se vendería como la central de una empresa telefónica que quería instalarse en el país. La idea de proteger al medio ambiente era fundamental. También poseía otro lado bueno. Consumía solo un 30% de los recursos de un edificio común. Significaba un abaratamiento de los costos impresionante, lo que permitió en un principio su construcción. De no ser así tendría que haber esperado casi un año más. Con 33 años ya era rico. Estaba completamente libre de deudas por préstamos. Mi pequeño socio, ya mucho más recuperado, se encargaba de comprar, dirigir y administrar. Compraba duplex y casas para alquilar. Podría caracterizarlo como una bola de nieve. Ya no necesitaba de mí para empujarla. Decidí entrar en la última etapa del plan. Me postule para residente. Mi campaña comenzó justo a un año de las elecciones. Comencé diciendo solamente la verdad. Con grandes sumas de dinero saque a la luz el testimonio de varios jueces, que encubrían el robo constante de los fondos que se utilizaban. Entre otras cosas se pasaban presupuestos millonarios para la compra de materiales de construcción de los cuales solo la mitad eran catalogados y ni siquiera eran de la calidad pedida. De alguna una otra manera quienes nos estaban brindando obras públicas financiadas por impuestos se estaban volviendo ricos. Al participar en estas acusaciones fui víctima de intentos de asesinato. Me gustaría decir que es mentira, que todo. Es inventado para hacer mi vida un poco más interesante, pero no. Este es más bien el final. Al principio lo tomé de una manera muy tranquila. Tenía ideas variadas de cómo mejorar y llegar hasta la presidencia. Quienes votaban eran quienes decidían y necesitaba ayudarlos. Cada idea que intentaba desarrollarse hundiría con el pasar del tiempo si solo la mantenía con mis ingresos. Claro que no. Podía costear todo. Creer una organización sin fines de lucro que funcionaba con donaciones. Además de inyectarle el 70% de mis ingresos, básicamente buscábamos hacer mantenimiento a gran escala. El gobierno tenía trabajando a personas que limpiaban la vía pública, pero no era suficiente. Nuestra mentalidad es lo que en realidad debía cambiar. Podemos pasar años cortando las ramas de un árbol, pero si en verdad queremos quitarlo debemos quitar la raíz. Era algo que se enseñaba también en nuestra propia escuela. Con el pasar del tiempo conseguí tener una popularidad en aumento. Fui invitado a varios programas e hice publicidades tanto de ropa de hombre como de perfumes. Nunca creí ser popular de esa manera. Se me ocurrió escribir otro libro sobre mi vida. Tengo que admitir que solamente lo hice para solventar y mejorar los ingresos de la fundación. Fue un éxito. Vendí muchas copias. Aunque solo me gusta decir que aproveché una. Oportunidad. No tenía una. Inclinación política firme. No era de derecha ni de izquierda. No era. Liberal ni comunista. Creía y sigo creyendo firmemente que el verdadero progreso se encuentra en una mezcla de todo. Debemos estar unidos en pos de mejorar. Es por esto que también nunca estoy completamente a favor o en contra de muchos partidos políticos. Creo que la fuerza obrera es indispensable para levantar un país como también la clase empresarial. Los que no se animen a tomar el control total de su vida y prefieran férreamente el conformismo pueden hacerlo. El cambio está en cada individuo particular. Considero también que los empresarios, dueños de grandes y chicas corporaciones, tiene un poco más de la mentalidad que los lleva a triunfar. Pero esto no quita que algunos caigan en malas decisiones y terminen perjudicando de una manera brutal al sistema impuesto. La unificación y articulación de ambas partes es indispensable para el progreso. Sin dudas lo que impulso significativamente mi campaña política fue diferencia con mis competidores. Daba instrucciones específicas de cómo y cuándo iba a realizar dichas mejoras. Si bien no prometía tanto, lo que prometía terminaba cumpliéndose. Mientras mi red seguía generando dinero, me aventuré a un nuevo campo. No gané la elección pero ya me había dado a conocer. De a poco me estaba volviendo el favorito de los medios de comunicación. En las afueras de la ciudad unas granjas con cientos de hectáreas habían quebrado. No quisieron aclarar muy bien por qué. Algo que parecía obvio era la poca aceptación de las personas por consumir transgénicos. No era de esperarse que intentaran venderlos como la comida del futuro. No estoy en desacuerdo con esto. Pero no consumiría hasta que hallen la manera de hacerlo sano. Al comprar las hectáreas inicia la producción de un campo de paneles solares. No pudimos llegar a una gran número al principio, pero vendíamos energía a la mitad del precio. Era rentable. Saciaba los costos de mantenimiento y pagaba los sueldos. No necesitamos mucho personal más que vendedores. Algunos encargados entre técnicos y expertos. La expansión fue inminente. Todos alrededor preferían pagar la mitad. No les importaba que fuera una empresa nueva. Nada mejor que jugar con los gustos de las personas. Compramos las cosas cuando están en oferta. Nos ciega la posibilidad de tener más y más. El hecho de tener tanto éxito al principio trajo a inversores muy motivados. Logramos ampliar significativamente la central en uno años. Pero claro que cada vez que comenzaba un proyecto era con el significado de mejorar. La fundación tenía otro sustento. Logramos mejores cosas. En poco tiempo mantuvimos casi todas las calles limpias. La economía del país no era la mejor. Pero teníamos algo que nos asemejaba a uno primermundista. Además promovimos innumerables campañas para que los jóvenes tomaran conciencia del uso del condón. Eso redujo en los siguientes años el presupuesto requerido para la ayuda monetaria. También se cancelaron para muchas personas que solamente buscaban tener hijos para mantenerse por la ayuda social. Aumentamos la cantidad de policías y cámaras de seguridad. Las multas elevadas solucionaron el problema de accidentes de tránsito por conducir en exceso de ebriedad. Tanto como las carreras clandestinas. Dimos paso a una nueva perspectiva a las condenas penales. Anteriormente a los prisioneros se les pagaba. Absurdo. También dimos donaciones constantes a hospitales para que pudieran mejorar y dar un servicio más completo. El crecimiento de los proyectos que iniciaba aportaban a disminuir la desocupación. Ya. Que no se requería una maestría en cierta especialidad. Eran trabajos repetidos de producción. Con un curso y una buena capacitación estaban listos para incorporarse a una vida con obra social. Posibilidad de un trabajo estable. En especial para aquellas personas que no tenían una gran expectativa laboral. No me malinterpreten. Mi idea no era formar una utopía de perfección inigualable. Tampoco pretendía convertir a mi país en la mayor superpotencia. Solamente quería ayudar al progreso. O por lo menos esa era mi intención. A los 35 años abrí el primer hospital que aprovechaba la energía solar y la reutilización de agua. En la medida que se podía, lo más importante fue que todos los ingresos que se generaban del mismo. Iban directo a mejorar las herramientas y servicios que brindaban. Este fue el primer edificio que generaba ingresos para sí mismo. Le siguieron otros. Así también construí con algunos inversionistas que tenían ideales parecidos a las mías. Lo demás se destinó a reconstruir calles destruidas por el uso constante. Se hacía mantenimiento a lugares públicos como plazas, centros recreativos y sobre todo disminuimos una gran cantidad de deudas a países. Motivamos la implementación obligatoria de nuevas tecnologías. Habían pasado algunos años y ayudar. Desinteresadamente a los demás me brindo la posibilidad de dirigir mi país.